Bienvenidos a Mundo Audiolibro, hoy presentamos Seducción por Venganza, narrado por Marisbel y Dennis. Argumento. Quería convertirse en el padre de su hija. El millonario Ricardo Fabrini estaba furioso porque durante mucho tiempo le habían ocultado que tenía una hija. Y según él, la culpa de todo la tenía la mujer que la había estado cuidando, la bella Julia Nash. Ricardo decidió utilizar su arma más poderosa para vengarse, la seducción. Después de todo, hasta aquel momento ninguna mujer había conseguido resistirse a sus encantos. Pero con cada beso que compartía con la impetuosa Julia, la rabia de Ricardo fue desapareciendo poco a poco y fue dejando su lugar a un sentimiento desconocido. Aquello era algo que no había sentido jamás. ¿Deseas más novelas románticas? Suscríbete y sigue disfrutando de nuestro contenido hecho especialmente para ti. Capítulo 1. Ricardo Fabrini esperaba en la parte trasera del bar que rebosaba de gente. Sus ojos negros escrutaban metódicamente el recinto y se sentía irritado cada vez que pensaba en la inferioridad de su situación. Esa mañana había recibido la llamada. La voz al otro lado de la línea era tan persuasiva que había conseguido superar todos los obstáculos y filtros. Recorría el bar con la mirada, maldiciendo. Buscaba a una mujer que estuviera sola, la mujer que le había dejado un mensaje citándolo en ese bar de copas lleno de humo. Pensaba que si hubiera contestado la llamada en persona, habría averiguado el motivo del encuentro. Y, por supuesto, no habría quedado con ella. Pero esa vez la señora Pierce, siempre tan competente y meticulosa, se había dejado engañar por una voz suave y algún cuento de hadas. A él no le gustaba perder el tiempo, así que esperaba que lo que aquella mujer tuviera que decir fuera algo importante. ¿Puedo servirle en algo, señor? Impaciente, Ricardo posa su mirada en una mujer pequeña, con uniforme de camarera, que lo miraba con gesto de agrado. Estaba acostumbrado a que el sexo opuesto reaccionara así ante él, y en otro momento habría utilizado su encanto y coqueteado con esa bonita muchacha. Pero ella no era una situación normal. Una mujer había convencido a la señora Pierce de que el mensaje que tenía era de la mayor importancia, y lo había coaccionado para que fuera al bar. Se indignaba solo de pensarlo. He quedado con una persona. ¿Cómo se llama? La bonita rubia se acercó al mostrador, tomó la lista de las reservas y se la mostró. Esa es. Dijo señalando el nombre de Julia N., que parecía marcado en la lista. ¿Está aquí, verdad? Preguntó mientras miraba a su alrededor, sin encontrar a la persona que se había imaginado. Se le antojaba que sería como las mujeres que le gustaban a él. Alta, de piernas largas, rubia, vanidosa y no demasiado inteligente. Con mujeres así no corría peligro de comprometerse. Disfrutaban de exhibirse con él y de recibir sus atenciones, pero sabían cuál era su sitio. También tenía una idea clara de lo que la mujer en cuestión quería. Dinero. ¿Acaso no era lo que las mujeres siempre buscaban? Por muy ingenuas que parecieran, su cuenta bancaria siempre les impresionaba. Estaba prevenido contra eso. Sería implacable y no se dejaría ablandar por ninguna historia triste. Reprimió su mal humor. Ya estaba metido en el lío y decidió que trataría de pasarlo lo mejor posible. «Sígame, señor», dijo la pequeña rubia de pelo rizado y estupendo trasero. Ricardo la siguió mientras imaginaba el agudo diálogo que iba a sostener. Dejaría bien claro que nadie, absolutamente nadie, le tomaba el pelo a Ricardo Fabrini. El paseo terminó frente a una mesa donde, en lugar de la rubia imaginaba, estaba una mujer esbelta de pelo castaño que le tendió la mano. «¿Le traigo algo de beber?», le preguntó a la camarera. Ricardo no contestó y se quedó perplejo ante la mujer que estaba ante él, preguntándose quién rayos sería. «¿Señor Fabrini?», preguntó Julia al imponente extraño de piel aceitunada. Se arrepentía de haber forzado ese encuentro, pero era inevitable, y a juzgar por la expresión de él, iba a ser mucho más fácil de lo que ella imaginaba. «¿No quieres sentarse?» «No, no quiero sentarme. Lo que sí quiero es que me diga quién es usted y por qué me ha hecho perder el tiempo arrastrándome hasta aquí». «Pensé en ir a verlo a su oficina, pero decidí que sería mejor verlo en un sitio más neutral. Me gustaría que se sentara, señor Fabrini. Me será muy difícil tener una conversación con usted si continúa mirándome desde arriba». «¿Mejor así?» En lugar de sentarse, Ricardo se inclinó apoyándose en la mesa con las dos manos, de modo que sus ojos estuvieran a la misma altura de los de ella. Julia se estremeció ante su presencia tan masculina. Ella ya sabía cuál era su aspecto, porque había visto fotos suyas y había oído hablar de su tremenda personalidad, pero no estaba preparada para el impacto de verlo en persona. Su altura, su atractivo, su tremenda masculinidad la dejaron casi sin respiración. «¿No?» «No es mejor así, señor Fabrini. Usted está haciendo todo lo posible porque me sienta amenazada, y así no funciona. No voy a permitir que me amenace». Ricardo continuó mirándola sin decir nada. La voz aterciopelada de ella no encajaba con su apariencia tan normal. Aparentaba estar calmada, pero le temblaban las manos y Ricardo notó con satisfacción que su cuerpo no podía disimular el efecto que él le causaba. Apartó su silla y se sentó. «Mi secretaria me dijo que usted se negó a darle su apellido. No me gustan los misterios y no me gustan las mujeres que creen que soy tan tonto como para tragarme un cuento cualquiera. Consiguió que viniera y ahora estoy aquí. Me va a contestar unas cuantas preguntas, empezando por su nombre. Su nombre completo». Julia Nash esperó ver si él reaccionaba, pero no lo hizo. No estaba segura de que reconociera el nombre, pero quizá Caroline no lo reveló años atrás, cuando le confesó todo. Estaba en tal estado de desesperación que no había tenido reflejos para prever las posibles consecuencias. «Ese nombre no me dice nada». Dijo con indiferencia. Se inclinó un poco para llamar la atención de la camarera que, aunque no estaba cerca, no le quitaba ojo fascinada por el hombre primitivo que se escondía debajo del elegante e impecable traje gris. «Y tampoco la conozco de nada». Continuó tras pedir un whisky con hielo. Ricardo afirmaba con convencimiento. El nombre no le sonaba nada y estaba seguro de que a ella le habría reconocido, aunque solo fuera porque contrastaba con todas las magníficas rubias que salpicaban su vida. Ricardo tomó el vaso de la mano de la camarera sin mirarla siquiera. «¿Quieren que les traiga algo de comer?» «Dudo que esté aquí tanto tiempo». Contestó Ricardo a la camarera. «¿Cómo sabe que no me conoce de nada?» Preguntó Julia, tratando de postergar lo que tenía que decir. Él sonrió con facilidad. «Nunca me he sentido atraído por los pequeños gorriones». Eso dolía, pero Julia no permitió que se notara, ni tampoco el desprecio que sentía por ese hombre a causa de lo que había oído hablar de él. ¿Puede estar tranquilo? Los pequeños gorriones tampoco sienten ninguna atracción por los halcones vanidosos. «Pues ya hemos terminado con los cumplidos. ¿Por qué no hablamos del negocio, señorita Nash? Porque algún negocio es lo que usted tiene pensado. ¿No es cierto?» Ricardo se reclinó un poco y dio un sorbo a su bebida. «Tal vez usted pensaba que con un enfoque original, ¿usted conseguiría un trabajo en una de mis empresas? Siento decirle que no soy un hombre que aprecie los enfoques originales, sobre todo si me roban el poco tiempo que tengo para mí». «No estoy buscando trabajo, señor Fabrini». Ricardo la observaba y Julia volvió a sentirse insegura y apretó su copa como para afianzarse. Muy pocas cosas despertaban la curiosidad de Ricardo Fabrini. Durante la enfermedad de su padre, había hecho carrera gracias a su carácter frío y obstinado y a su sentido de la lógica para resolver los problemas. No tenía tiempo para sentir curiosidad. Ni siquiera las mujeres se la despertaban. Todas eran predecibles, como las mareas. Pero ese pequeño gorrión que tenía enfrente era otra cosa. No era nada de tipo sexual. Los ojos que había detrás de las gafas eran de un raro tono gris. Y su cuerpo no estaba mal, aunque algo demasiado delgado, sobre todo en el pecho. ¿Y qué voz? No era de extrañar que hubiera convencido a la señora Pierce. Ricardo casi deseaba oír la mentira descarada que iba a salir de esos labios tan delicados. «¿Un dinero, entonces? ¿Trabaja para alguna obra de caridad? ¿Su misión es buscar posibles donantes? Si es así, concierte una cita con mi secretaria. Estoy seguro de que podemos hacer algo». Es algo más complicado. Ricardo se sintió decepcionado por haber acertado en que el dinero era el fondo de la cuestión. Había tenido que cancelar una cita con su rubia más reciente para asistir a ese encuentro. «Siento no estar de acuerdo, señorita Nash. Me parece que es una ecuación bastante simple y que no es necesario recurrir a este encuentro. Usted quiere dinero. Yo tengo dinero. Dígame el motivo y verá que puedo ser generoso con mis donaciones». «No hay ninguna ecuación que resolver. Ricardo la miró». «¿Ninguna ecuación? Entonces dígame lo que quiere y acabemos de una vez. Como ya le dije, no me gustan los misterios. Y este ya está sobrepasando los límites de tolerancia». «Julia palideció. Tenía que enfrentarse a la cuestión, pero ¿cómo iba a plantearlo?». Ella era maestra y dominaba el lenguaje, pero no tenía palabras para la realidad que tenía que exponer. Alzó la vista con valentía y la mirada pensativa e intensa de él la sobrecogió. Sobre su esposa, su ex esposa, Caroline. Consiguió decir y se quedó mirando cómo él se ponía tenso. Al ver que no respondía, Julia respiró hondo y prosiguió. Pensé que reconocería el apellido, pero quizá Caroline nunca se lo dijo. «Las sorpresas son siempre desagradables», recordó Ricardo que le decía a su padre. Pero esa sorpresa lo había dejado atónito. A Caroline la tenía relegada al olvido, enterrada bajo recuerdos de otras mujeres, y solo surgía de vez en cuando en sus pesadillas, y cada vez menos. «¿No va a decir nada?», preguntó Julia con ansiedad y lo miró de tal forma que Ricardo tuvo que hacer grandes esfuerzos por mantener su apariencia de calma y frialdad. «¿Qué tengo que decir? No tengo intención de mantener una charla íntima sobre mi ex mujer con usted. Que descanse en paz». «Por favor, no he terminado». Ella le había agarrado la mano, y Ricardo la miró con desagrado, pero volvió a sentarse abrumado por los recuerdos que le surgían de lo más profundo. «¿Cómo iba a reconocer el apellido?» «¿Por qué? Porque Marty Nash era mi hermano. El hombre que…» «¿Por qué no dice las palabras, señorita Nash? El hombre que me sustituyó. ¿Y a qué debo el placer de este viaje? Al mundo de la memoria. Por lo que yo recuerdo, ella era una divorciada muy rica cuando nos separamos. Ella y su amante, ¿acaso se olvidaron de dejarle algo en el testamento cuando murieron?» Ese hombre era tan malvado como Caroline lo había descrito. Julia podía comprender la decisión de su cuñada de romper todo contacto con él, de no decir nada. En aquel momento había intentado persuadirla de que actuara de otro modo. En el fondo, sentía que esa decisión no era correcta. Yo quería a mi hermano, señor Fabrini, y también quería a Caroline. «En ese caso, por favor, acepte mi pésame». «No lo dice con sinceridad». «No, no lo digo. Y estoy seguro de que puede entender por qué. Porque puede que usted quisiera a mi exmujer. Puede que la viera como él no va más de la belleza y la dulzura. Pero ni era tan dulce, ni tan compasiva como para no tener un amante a mis espaldas». «No fue así». «Ya no tiene importancia. ¿No cree? Fue hace cinco años y la vida ha seguido su curso. Así que, por favor, vaya al grano y luego márchese. Vaya y búsquese una vida propia. Si cree que voy a escucharla y compadecerme, se equivoca, señorita Nash. Cualquier sentimiento que tuviera por mi difunta exesposa se desvaneció el día que me dijo que estaba viéndose con otro hombre y estaba enamorada de él». «No he venido aquí para que me compadezca». «¿Entonces es a qué ha venido?» «Para decirle qué». La magnitud de lo que tenía que decir hizo que se le secaran las palabras. Se quitó las gafas y fingió que las limpiaba. Sin gafas parecía vulnerable y sus ojos más grandes, pero Ricardo no quería sentir lástima por ella. Solo de pensar que era la hermana de su sustituto lo llenaba de rabia. Podía imaginarla sentada con ellos, escuchando cómo lo criticaban a sus espaldas, sin que se pudiera defender. Terminó su segunda copa y pensó en pedir otra. Ella se puso las gafas y lo miró de nuevo. Él decidió que no iba a ayudarla. Dejaría que tartamudeara la razón de ese extraño encuentro. Caroline y mi hermano habían estado viéndose durante los últimos cuatro meses de la relación entre ustedes dos, antes de que todo se fuera a pique. Pero no se acostaban juntos. «¿Y usted los creyó?» «Desde luego que sí». «Quizá yo sea algo más cínico que usted, señorita Nash. Pero no puedo imaginarme a un hombre y a una mujer en la flor de la vida haciendo manitas susurrándose palabras dulces. Sin caer en la tentación de hacer el amor. Mi exesposa era una mujer muy bella, muy atractiva. Dudo mucho que tu hermano pudiera pasarse sin tocarla, aunque se lo propusiera». «Nunca se acostaron juntos», repitió Julia con testarudez. Eso era lo que Caroline le había dicho y ella lo creía. Su relación no tenía nada que ver con el sexo, pero sí con el hombre que Julia tenía delante y que la estudiaba con expresión sombría. Caroline le tenía miedo. Se lo había confesado a Julia muchas veces y resultaba evidente en la pena que reflejaba su hermosa cara. Ricardo Fabrini la aterrorizaba. Durante su corto noviazgo, la personalidad seria y perturbadora de él le parecía interesante, pero después de casarse le resultaba abrumadora. Caroline era dulce y de buen carácter, y no estaba preparada para tratar con alguien con tanta agresividad masculina. Cuanto más dominante era él, menos capaz de responder era ella y se iba marchitando como una flor. Y cuanto más se marchitaba, más dominante se volvía él. Caroline decía que era como un toro rabioso. Martín era de aspecto atractivo y convencional, tenía la sonrisa fácil y era tímido y compasivo. Era como un bálsamo para ella. Pero no se habían acostado. Ella detestaba la idea de traicionar a Ricardo físicamente, y solo habían hablado y se habían comunicado. Durante las largas noches de soledad, cuando Ricardo iba al ático que tenía en el centro de Londres a desahogarse de sus frustraciones, Caroline se echaba a temblar solo de imaginar de qué manera lo hacía. Puede que no se acostaran. Caroline no era muy apasionada, así que este encuentro era para decirme eso, para hacer las paces con el diablo y limpiar el nombre de su hermano. Considere que su esfuerzo ha dado resultados. Julia tomó aliento y dijo temblando, he venido a decirle, señor Fabrini, que tiene una hija. Se llama Nicola. Tras un largo silencio, Ricardo comenzó a reír. Su incredulidad no tenía límites y reía con fuerza. Finalmente se calmó. Así que, señorita Nash, ¿soy un papá? Yo pensaba que usted había venido por dinero, y confieso que no acertaba a entender con qué argumento pensaba obtenerlo. Ahora ya lo sé y me quito el sombrero. Es el argumento más ingenioso que se pueda imaginar, excepto por un pequeño detalle. Es obvio que no me conoce. Al parecer usted cree que soy tonto y que iba a tragarme que la hija de su hermano es hija mía. Caroline se quedó embarazada dos semanas antes de que usted se separara de ella. Puede escoger entre creerlo o no, pero esa es la verdad, y eso es lo que he venido a decir. No quiero dinero suyo. Solo pensaba que debería saber que su hija existe, pero parece ser que me equivoqué. Con la cabeza erguida, Julia agarró su bolso y se puso en pie. ¿A dónde cree que va? Nunca debí venir, pero pensaba que era mi deber. Ya dije lo que tenía que decir. Estaba a punto de salir cuando oyó el bozarrón de Ricardo y vio que todo el mundo se volvía a mirar. Vuelva aquí. Me ha dejado plantado. ¿Soy consciente de ello? Se cree que puede salir de la nada. Hablarme de mi exesposa, soltarme una historia increíble y luego dejarme plantado. Le dije cuánto tenía que decir. Ahora déjeme ir. Me está haciendo daño, le dijo, cuando él agarró del brazo. Me alegro. Es una pequeña satisfacción para mí después de su comedia de antes. Suélteme o empezaré a gritar. No querrá terminar en una comisaría por asaltarme, ¿verdad? Tiene toda la razón. Eso no me interesa nada. ¿Dónde me lleva? Puede que ese comportamiento de hombre de las cavernas sea aceptable en Italia, pero aquí las leyes contra los hombres que maltratan a las mujeres son distintas. También las hay contra las mujeres que chantajean a los hombres para sacarles dinero mediante una mentira. Ricardo seguía tirando de Julia y ella dejó de resistirse, pensando que la arrastraba a un taxi. Pero no era eso. La estaba arrastrando hacia su propio coche, un elegante jaguar estacionado en una calle lateral. Ricardo intentaba recordar cuando había hecho el amor con Caroline por última vez. Había sido así al final de su malogrado matrimonio. Una noche en el que había regresado muy tarde a casa y bastante bebido, pero con un ramo de flores para intentar reconquistar a la esposa que ya lo había dejado. Si no en cuerpo, pero sí en alma. Me ha mentido. Quiero que lo reconozca. No voy a entrar a ese coche con usted. Hará lo que yo le diga. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Suba al coche. Aún no hemos terminado de hablar. No lo haré. ¿Por qué? ¿Acaso cree que sus tesoros femeninos no están a salvo conmigo? Ya se lo dije. No me gustan los gorriones. Ahora dígame dónde vive. Voy a llevarla a su casa y durante el trayecto me lo va a confesar todo. Solo entonces pienso dejarla, señorita Nash. Julia sentía palpitar su corazón. Eso era distinto que estar en el bar rodeada de gente. Encerrada en el coche con él, se daba cuenta de su poder y, lo que era peor, de su tremendo atractivo sexual. Sentió pánico. ¿No sería que el gorrión sí podía sentirse atraído por el halcón? Y bien, no estará nerviosa, ¿verdad? Ya le dije que su honor está a salvo conmigo. Pero ya entiendo. Su nerviosismo es por miedo a que descubra lo embustera que es. No estoy nerviosa, señor Fabrini. Solo estoy sorprendida por su arrogancia y su autoritarismo. En toda mi vida no me había encontrado con nadie como usted. Me siento halagado. Pues no debería. ¿Y cuándo decidió inventar esta comedia? Yo no he inventado nada. O sea que esta supuesta hija mía tiene, ¿cuántos dijo? ¿Cuatro o cinco años? Cinco. Y se llama Nicola. Mi querida exesposa no se dignó a mencionármelo nunca. Sorprendente, ¿no cree? Sobre todo considerando que siempre se apreció de su gran moralidad. Pensó que sería mejor no decir nada. Ricardo sentía que las sienes le iban a explotar. Solo de pensar en un engaño de tal magnitud, se ponía furioso. Menos mal que nada era cierto. Miró a Julia de reojo. ¿Parecía tan convincente? Los mejores extorsionadores eran los que disimulaban mejor. La chica no es ninguna maravilla, pero es buena actriz. Y sabe actuar porque tiene cerebro. Pensó Ricardo. Eso haría su confesión doblemente satisfactoria. Capítulo 2 No hablaron durante el resto del camino. El silencio habría sido abrumador a no ser por el ruido de la lluvia salpicando contra los cristales. Cuando el jaguar llegó frente a la casa de ladrillo rojo, Julia estaba muy nerviosa. Abrió la puerta del coche casi antes de que se hubiera detenido y agradeció balbuceando que la hubiera llevado a casa. No tenía nada más que agradecer. Durante las dos horas que estuvieron juntos, él había sido poco sensible, hostil e insultante. Se había negado de redondo a creer una sola palabra de las que ella había dicho y la había acusado de ser una chantajista. Julia se apresuró hasta la puerta bajo la lluvia y sacó la llave del bolso. No se dio cuenta de que Ricardo la había seguido hasta que él le quitó la llave de la mano y abrió la puerta. Quiero que me diga qué esperaba obtener inventando esta historia tan recambolesca. Ya se lo dije una vez. Una mentira. Caroline nunca me habría ocultado una cosa así. Sintiera lo que sintiera. De acuerdo. Si quiere que diga que me lo inventé todo, se lo digo. Lo admito. ¿Satisfecho? Por la forma en que Ricardo apretó los labios y frunció el ceño, Julia se dio cuenta de que esa no era la respuesta adecuada. No, no estoy satisfecho, señorita Nash. Ninguna mujer lo habría irritado tanto. Eso era un desafío y podía intuir que estaba perdiendo. Venga a la cocina. Se lo explicaré todo, pero deje de llamarme mentirosa y escuche lo que voy a decirle. A mí nadie me habla de ese modo. Lo siento, pero yo sí. Siéntese. ¿Qué? Ordenó cuando entraron en la cocina. Esa había sido la casa de Caroline y Martin, y Julia se preguntaba si Ricardo reconocería alguno de los objetos. Pero no era probable, puesto que en cuanto se divorció, Caroline le había devuelto los cuadros valiosos y había puesto en venta la casa conyugal y todos los enseres que él no quería. Solo se había quedado con pequeños recuerdos y alguna cosa heredada de sus padres. ¿Quiere una taza de café? Esta no es su casa, ¿verdad? Era la de ellos. Julia lo miró. Sí, lo era. Ahora me pertenece a mí. Él comenzó a curiosear y se detuvo delante del corcho para notas de cocina, llenos de dibujo de Nicola. Se quedó mirándolos tanto tiempo que Julia comenzó a sentirse muy tensa y se puso a hacer el café. Son las obras de arte de su hija. Comenzó a ir al colegio en septiembre y… ¿Por qué insiste en mantener su ridícula historia? Julia no contestó. Abrió un cajón, sacó una foto de su hermano y se la pasó. Martin era rubio, no castaño como ella, y tenía los ojos azules y risueños. Ese es mi hermano. Ricardo miró la foto de reojo, la arrugó y la lanzó sobre la mesa. ¿Cree que acaso tengo el más mínimo interés de saber cómo era su hermano? No tuve curiosidad entonces y no la tengo ahora. No le mostré esa foto porque pensara que sentía interés o curiosidad. Se la mostré para que viera que Martin era rubio, casi tanto como Caroline. Claro que él no era tan atractivo, pero de lejos habrían podido pasar por hermanos. ¿A dónde quiera llegar? Quiero que me siga muy callado. Dejó la taza sobre el mostrador y lo guió hacia la escalera. Para ser un hombre tan grande, se movía con mucha ligereza y apenas podía oírle los pasos. Se volvió hacia él con un dedo sobre los labios para que no hiciera ruido. Se dirigió hacia el cuarto de Nicola y abrió la puerta. La madre de Julia, que ya dormía, había dejado encendida la luz de la mesita de noche porque a Nicola le daba miedo la oscuridad. Ambos se quedaron mirando a la niña. Era una copia exacta del padre. El cabello era largo, negro y espeso, y su piel era aceitunada. Tenía los ojos cerrados, pero también eran negros como los de su padre. Podría hacerse la prueba de paternidad, pero mírela. Es igualita a usted. Ricardo estaba en completo silencio, pero cuando ella se volvió a mirarlo, salió de la habitación. La niña dormida le había despertado una gran confusión que pronto reemplazó por rabia. ¿Era posible sentir tanta rabia? Cuando llegó abajo, entró en la cocina. Estaba tan furioso que deseaba romperlo todo, destrozar aquel nido de amor donde había crecido su hija, educada por otro hombre. Con gran esfuerzo logró contenerse y recuperar un poco la compostura que había perdido. En tres horas, Julia Nash le había cambiado la vida, y se lo haría pagar. No importaba que Caroline y su amante y los verdaderos responsables ya no vivieran. Julia Nash, que sí estaba, pagaría por ellos. Cuando entró en la cocina, la miró con frialdad. Ni se atreva a tratar de excusar a Caroline por lo que hizo. Su decisión fue inmoral y no tiene justificación. ¿Cómo pudo atreverse a tomar decisiones que me afectaban a mí y a la carne de mi carne? Y usted... ¿Cómo se sintió viendo a su hermano desempeñar el papel que me pertenecía a mí por derecho? Eso no es justo. ¿Cómo se atreve a hablarme de justicia? Usted ya no estaba casado con ella. No es lo mismo. Habría podido ver a Nicola los fines de semana, pero no habría compartido la vida familiar. Su matrimonio estaba acabado antes de que ella naciera, incluso antes de que fuera concebida. Ricardo no aceptaba sus razones. Se sentía como alguien cayendo por un precipicio. Razonar era lo último que deseaba hacer. El pequeño gorrión delante de Ricardo parecía pedir comprensión, pero ese era un sentimiento que no estaba a su alcance. Ahora que ya lo sabe todo, tenemos que hablar sobre la niña. Decidir con qué frecuencia quiere verla. Un enfoque flemático al estilo inglés, para abordar los problemas. ¿Eso es lo que esperaba? Tengo que aceptar con una sonrisa cinco años de mentiras. Mentiras premeditadas. ¿Y ponerme a hablar de derechos de visita? Algo así. Puede que me hayan educado en su magnífico sistema británico, pero no tengo la flema de un hombre británico. Cuando se trata de negocios, puedo hablar en lenguaje civilizado de su país y enfrentarme a la jungla de asfalto, con la cabeza muy fría. Pero en lo que concierne a mi vida personal, soy un hombre apasionado. Julia sintió un estremecimiento que recorría su cuerpo, como una corriente eléctrica. El apasionamiento no va a ayudarnos a resolver esta situación. Nicola no lo conoce. No tiene ni idea de quién es usted. Y se sentirá aterrorizada si de repente aparece y quiere llevársela. Ya tiene bastante tratando de aceptar que ha perdido a Caroline y a Martín. Necesitará acercarse a ella con mucho tacto y dulzura. Ricardo tuvo que contenerse para no manifestar su rabia. Sabía que Julia estaba en lo cierto, pero no quería ceder. Esa chica que hablaba con tanta mesura, ¿había sentido alguna vez algo como lo que él sentía en aquel momento? Porque él se sentía como si su mundo se hubiera hundido. Esa mañana él controlaba su afortunada vida y estaba consciente de su magnetismo sexual que podía atraer a las mujeres que él deseara. Pero en ese momento una obstinada mujer de pelo castaño lo ceremoniaba diciéndole cómo debía enfocar una situación totalmente inesperada. Era el padre de una criatura y también un extraño para ella. Necesito algo más fuerte que una taza de café. Julia pensó que ella también. Se acordó de la taza caída y se agachó para recoger los pedazos. Él la miraba sin verla, inmerso en sus oscuros pensamientos. Ella lo observaba de reojo mientras recogía los pedazos y de repente sintió una punzada de dolor. Se había clavado una esquirla en un dedo y al ver sangre sintió que se iba a desmayar. ¿Qué ha hecho? ¿Qué le parece? Me he cortado. Él le agarró la mano y con suavidad inesperada arrancó la esquirla. Sus manos eran fuertes y seguras y al sentir su calor alrededor de la suya, Julia se estremeció. ¿Dónde tienes el botiquín? Está en... iré a buscarlo. En lugar de soltarle la mano, fue con ella hasta la oficina. Ella le indicó un cajón que estaba lleno de medicinas, casi todas para niños. Él todavía le sujetaba la mano y Julia pensó que tanta intimidad resultaba cómica después de la hostilidad que le había mostrado. ¿Este es su botiquín? Sí. Y antes de que me diga que no está a su altura, quisiera recordarle que yo no le pedí ayuda. Soy perfectamente capaz de curarme un corte. Está blanca como la nieve. ¿Dónde están las tiritas? Solo veo jarabes para la tos. Están ahí dentro. Voy a lavarme el dedo antes de ponérmela. No hubo necesidad. Antes de que pudiera zafarse, él se había llevado el dedo a la boca y lo estaba succionando. Era un acto tan íntimo que Julia se quedó mirándolo boquiabierta. Él la miró también. A Julia le pareció que le acariciaba el dedo con la lengua. No podía ser, pero sintió que el cuerpo le abrazaba. La saliva es el mejor antiséptico. Ya está mucho más limpia. Dame la tirita. Julia seguía afectada mientras él se la colocaba. Julia decidió que estaba así por haber visto la sangre. Siempre le había dado mucha aprehensión. Y seguro que también era por eso que le faltaba la respiración. Tanto así que no se percató de la presencia de su madre hasta que ésta le preguntó. ¿Qué pasa, Julia? ¿Estoy interrumpiendo algo? No, mamá. Claro que no. Ricardo pudo ver que Julia se había sobresaltado al ver a su madre, pero también se había sentido culpable. ¿Por qué? ¿Has tenido una cita? ¿Me dijiste que ibas a tomar algo con unos amigos? ¿No me habías dicho que tenías un amigo? Debería haberle dicho a su madre que iba a hablar con el padre de Nicola, pero pensó que se lo diría después. Si no salía bien, le habría ahorrado a su madre un disgusto. Mamá, este es... Ricardo Favrini, el padre de Nicola. ¿El padre de Nicola? Janet Nash estrechó su mano y buscó con la mirada a su hija. Le pido excusas. Pensé... Sí, mamá. Ya sé lo que pensaste. No quería decirte que iba a hablar con el señor Favrini, por si acaso. Por si acaso, el encuentro era un fracaso. Por si acaso, era el tipo de hombre que elude sus responsabilidades. Como su hija ha descubierto, estoy muy lejos de ser ese tipo de hombre. Me habría gustado que me lo dijeras, Julia. ¿Qué hacían en la oficina? Curándole un corte en el dedo. Nicola no está despierta, ¿verdad? No, está dormida como un tronco. Yo me desperté para ir al baño y bajé por un vaso de agua. Ya sabes lo que me cuesta dormir últimamente, cariño. Esta debe ser una situación muy incómoda para usted. Lo siento mucho, pero me alegro de que ahora esté aquí, señor Favrini. Al ver la sinceridad de Janet, Ricardo le prodigó media sonrisa. La primera que Julia le había visto. Los dejo solos. Estoy segura de que tienen que aclarar muchas cosas. Espero verlo muy pronto, señor Favrini. Ricardo, puede llamarme Ricardo. Después de todo, ahora soy un miembro de la familia, con varios años de retraso. Pero ahora estoy aquí, señorita Nash. ¿No se siente feliz por haber logrado lo que se había propuesto? Se preguntaba cuántos miembros más tenía esa familia de la que lo habían excluido. Tíos y tías. Primos y primas. Todo menos un padre. Pero Nicola sí había tenido un padre. El hermano de esa mujer. El único padre que había conocido. Alguien a quien llamaba papá. Y la sentaba en sus hombros cuando iban al parque. Ricardo cerró los ojos para ocultar la ira que sentía. Mira, dijo que quería algo más fuerte que un café. Solo tengo vino. Tan frugal en sus costumbres respecto al alcohol, como su cuñada. Prefiero mantener la cabeza despejada. Especialmente ahora, pensó mientras abría el frigorífico y sacaba una botella de Sal Vignan. Él la miraba a través de sus largas y espesas pestañas, mientras servía las dos copas con la esperanza de que el vino lo apaciguaría un poco. ¿Por qué decidió buscarme? ¿No habría sido más fácil mantener el secreto en lugar de precipitar una situación que puede salirse de su control? Hice lo que creí que debía hacer. Cuando Caroline vivía, respeté sus deseos. ¿Por qué estaba de acuerdo con ella? ¿Por qué no le parecía mal que borrara mi existencia? Porque era lo que ella quería. Porque yo quería a mi hermano y le deseaba lo mejor a los dos. Lo que ahora tenemos que hacer es enfrentarnos a la realidad, a lo que está sucediendo en este momento. Para lo cual, por supuesto, usted ya tiene un plan. Creo que todavía no debe decirle a Nicola quién es usted. Sé que le cuesta aceptarlo, pero no creo que ella pueda asimilarlo. Vayan conociéndose y cuando ella ya confíe en usted, le puede decir que es su padre de sangre. En contraste con lo que era su hermano, ¿quiere decir? Así es. Ella siempre ha sabido que Martin no era su verdadero padre. Ni él ni Caroline le dijeron otra cosa. Vendré a verla mañana, después del colegio. ¿A qué hora llega a casa? ¿La trae usted? ¿Asiste al mismo colegio en el que usted enseña? Sí, doy clases en el mismo colegio, solo que en la sección de los mayores. Estoy saliendo pronto para que pueda venirse conmigo. Hago gran parte de mi trabajo en casa, después de que terminen las clases. Por lo general, estamos en casa hacia las cuatro y media. Si quiere, puede venir a las cinco, para entonces ya se habrá bañado. Ricardo se puso en pie y agarró su chaqueta. Había sido el día más largo de su vida. Le habría gustado ver otra vez a Nicola y empaparse de su carita dormida antes de irse, pero pensó que ya tendría tiempo al día siguiente. ¿Su madre vive con ustedes? No. Ella tiene su propio apartamento. Solo ha venido a cuidar de Nicola. ¿Y usted? ¿Dónde vivía? Tenía alquilado un piso. Eso debe de haberle quitado mucha libertad. En cuanto a los hombres me refiero. Una carabina de cinco años no puede ser un gran aliciente. No ha sido ningún problema. Contestó Julia con dureza mientras le abría la puerta. Porque no hay ningún hombre. Ricardo pudo ver que ella se ruborezaba y la forma en que se hirguió la cabeza le demostró que había dado en el clavo. Es por eso por lo que tu madre parecía tan contenta cuando pensó que había traído a su casa un amigo. Él se sintió satisfecho al ver que ella perdía pie. Eso lo compensaba por haber pasado en vilo las últimas horas. Usted está aquí por su hija. Mi vida personal no le incumbe. Dijo Julia con frialdad. Ricardo la miró con una sonrisa burlona y ella se sintió herida e insegura, pero aparentó no inmutarse. Lo cual me parece muy bien. Hasta mañana. Se lo advierto desde ya. No voy a discutir sobre cuánto veré a mi hija. Usted lleva ventaja, señorita Nash. Pero el tiempo tiene la mala costumbre de cambiar las cosas. Capítulo 3 Parece un hombre amable teniendo en cuenta... ¿Teniendo en cuenta qué? Julia había terminado de hacerle las trenzas a Nicola y ésta se volvió a mirarla. Sus ojos eran almendrados, negros y con pestañas espesas y oscuras como su padre. ¿Amable? ¿Quién parece un hombre amable? Julia y su madre se miraron. Alguien que va a venir dentro de un rato. Ah, ¿puedo mirar los dibujos en la tele antes de la cena? Todavía no. Quizá dentro de un rato. Ah, teniendo en cuenta... Repitió la madre con una mueca cómica. ¿Qué hay para cenarte, Jules? Ah, pollo. No me gusta el pollo. ¿Tengo que comérmelo? Ah, croquetas de pollo. Ah, ojalá. Comenzó a decir Janet y Julia la miró reprochándola. Bueno, es un hombre muy guapo. Julia casi deseaba que sonara el timbre. Su madre siempre sacaba el mismo tema y ella no estaba dispuesta a escucharlo otra vez. No me interesa. Estoy bien, mamá. Tengo mi trabajo y soy totalmente feliz. No necesito un hombre en mi vida. Y mucho menos uno como un Ricardo Fabrini. Pensó eso último. Pero me gustaría que te arreglaras, Jules. No va a ser fácil educar a Nicola tú sola. Mamá, por favor, ahora no. Va a llegar de un momento a otro. Y mira cómo vas. Vaqueros viejos, camisa cuadro, zapatos bajos. Ya me conoces. 27 años y como si tuviera 12. Es una reacción por estar todo el día con niños de 9 y 10 años. Puede que así sea, pero... Por fortuna, Julia no tuvo que oír el resto del sermón sobre las dichas del matrimonio y la tristeza de la soledad. Había sonado el timbre y fue a abrir. Ricardo Fabrini estaba tan sobrecogedor como ella recordaba. Haber pasado la noche en blanco no la había preparado para resistir la agresividad de su personalidad. Cuando sus miradas se cruzaron, sintió que desfallecía. Esa tarde no llevaba traje. Quizá había pensado que eso era demasiado impresionante para una niña de 5 años y se había puesto un conjunto informal, color verdoso que resaltaba el color de su piel aceitunada. ¿Está aquí? Preguntó tenso y Julia sintió. Está en la cocina con mi madre. ¿También está su madre? ¿Para darle apoyo moral? Señorita Nash, ¿qué piensa que voy a hacer? ¿Secuestrar a mi hija y llevármela al extranjero? Aunque sea por ella, podía fingir algo de cortesía. Ricardo asintió. Se había tomado el día libre, había ido a la juguetería y había pasado horas buscando el juguete perfecto. Solo le faltaba que la chica esa de las gafas intentara manipularlo. Su ira se había suavizado durante la noche y comprendía que, al menos por el momento, tendría que regirse por las reglas que ella le marcara. Al margen de su paternidad, quedaba claro que Julia Nash conocía a la niña. Y él no. Así de simple. Su primera impresión fue que la cocina estaba acogedora. Nicola estaba sentada a la mesa inclinándose sobre un trozo de papel y Janet Nash estaba ocupada preparando un postre. Agarrado a sus cajas, él se sentía como un intruso. Para alivio de Julia, Janet fue quien rompió el hielo. ¡Ricardo! ¡Qué agradable volverlo a ver! Nicola, cariño, tenemos una visita. Nicola levantó la cabeza y él se sintió incómodo al ver a la pequeña de ojos oscuros y pelo negro en trenzas que lo miraba con curiosidad. ¡Hola! Era un terreno nuevo para él y se volvió hacia Julia, que sintió que se ablandaba ante la inseguridad que mostraba delante de su hija. Nicola, dijo Julia con dulzura, ¿por qué no le muestras a Ricardo lo que estás dibujando? A él le gusta mucho el arte y nunca ha visto lo que una niña lista de cinco años sabe hacer. Creía recordar que Caroline le había dicho que su gusto por el arte era una de las primeras cosas que la había traído hacia él. Se habían conocido en una exposición y habían hablado largo y tendido sobre los cuadros. Él se dirigió hacia la pequeña y miró el dibujo. Sí, ya lo veo. Es un elefante muy bonito. ¿Vas a ponerle patas? ¡Claro! La niña dibujó cuatro palos. ¡Ahí tienes las patas! Unas patas excelentes. ¿Quieres quedártelo? Le preguntó sonriendo. Y él asintió. ¿Podrías escribir tu nombre debajo? He traído una cosa. Bueno, dos. Dos regalos. Los empujó hacia su hija y esta miró a Julia como para pedir permiso. ¿Puedes abrirlos? Dijo Julia y Ricardo apretó los dientes, su propia sangre desconfiando de él. Tener que esperar la aprobación de una mujer cuyo hermano se había colado en su cama de matrimonio y había seducido a su mujer. Julia se había acercado a su sobrina, pero Ricardo ni siquiera la miró. No iba a darle esa satisfacción. Nicola, ignorante de la tensión que suscitaba, comenzó a abrir los paquetes y mostró con satisfacción el gran oso de peluche Winnie the Pooh y el montón de libros. No estaba muy seguro de lo que te gustaría. Muchas gracias. Me encantan. Tía Jules, ¿podrá leerme uno de estos esta noche? Añadió mirando a Julia e intuyendo la tensión del ambiente. Afortunadamente, Janet ofreció té y pudín y la tensión se suavizó. Janet charló mucho con Ricardo y así Julia no tuvo que hablar directamente con él, aunque se le iban los ojos observando su forma de sentarse, cómo agarraba la taza y cómo miraba a su hija. No se había dado cuenta del tiempo que había pasado hasta que Janet se levantó para marcharse. ¿Volveré a verte? Preguntó Nicola a su padre. ¿Estás saliendo con mi tía Jules? Era una pregunta inocente y que cayó como una loza. Era natural que Nicola se preguntara qué estaba haciendo ese hombre en la casa. Además, había oído muchas veces a Janet decir que sería bueno que Julia encontrara un buen novio y se casara antes de que los pescaran a todos. Julia pensó en cómo contestar sin que surgieran más preguntas. Sí, estamos saliendo, pequeña. Claro que estamos saliendo. Y su sonrisa hizo que Julia sintiera un escalofrío. Es la hora de tu baño, dijo Julia a Nicola casi sin voz. ¿Y me leerás un cuento? Sí, si quieres. Yo te lo leeré. Prefiero que me lo cuente tía Jules. Ella siempre me los lee. Julia pudo ver que la expresión de él se ensombrecía y sintió un escalofrío. Disimuló por Nicola, pero cuando regresó a la cocina estaba indignada. Él estaba sentado con un vaso de vino en la mano y ojeaba el cuaderno de dibujo de Nicola. ¿Quiere decirme a qué juega? ¿Por qué le ha dicho a Nicola que estamos saliendo juntos? ¿Cómo se atreve? Porque no me sirve algo de beber. Y calma un poco esos nervios. Su expresión ya no tenía nada de la inseguridad que mostraba con su hija. Volvía a tener la situación bajo control. Julia no tenía ganas de beber nada, sino de echarle un vaso por la cabeza. Usted es el motivo de mis nervios. ¿Qué creía que hacía diciéndole que salíamos juntos? ¿Acaso pensaba que iba a hacerlo como usted quiere? Me había sugerido que no le dijera a mi hija quién soy, para no alterarla, ya que todavía no se ha repuesto de perder a su madre. Yo respeté esa decisión, pero dígame, ¿cómo se supone que puedo aparecer por aquí, sin que ella se pregunte quién rayos soy y por qué me intereso tanto por ella sin ser nadie para usted? Solo tiene cinco años. ¿No va a ponerse a analizar la situación? Puede que solo tenga cinco años, pero no es tonta. Ya ve, me preguntó quién era. ¿Qué he de decirle? ¿Que soy el fontanero? ¿Que volveré para arreglar otra gotera y que traeré más regalos? ¿Cree que me habría creído? Ya se me habría ocurrido algo, más adelante, cuando me pareciera oportuno. Tal vez no estoy preparado para jugar a sus juegos de espera, señorita Nash. Mejor dicho, Julia, ahora que estamos saliendo juntos... No estamos saliendo juntos. Y por cierto, compórtese como si estuviera en su casa. ¿Por qué no? Sírvase las bebidas que quiera. Ricardo no pudo reprimir una sonrisa al verla tan enfadada. Vaya cuadro. Una mano en la cadera. La otra con el vaso de vino. Las mejillas encendidas. Las gafas brillantes por el reflejo de la luz. Una pequeña furia femenina. Había visto muchas mujeres furiosas, pero ninguna como ella. ¿Vas a sentarte de una vez y escuchar lo que tengo que decir? ¿O piensas quedarte ahí de pie echando chispas? ¿No le ha dicho a nadie, señor Fabrini, que es un cretino arrogante? No, pero debes recordar que mi arrogancia se debe a la situación en que me has metido. Tengo que ganarme la confianza de mi hija poco a poco. Y puesto que no quieres que sepa todavía quién soy. Necesito un pretexto para visitarla. ¿Qué mejor pretexto que ser tu amante? Así podría llegar a conocerla. Podría conocer a mi propia hija y traerle regalos. Que no he tenido el placer de darle durante cinco años. Tomar su manita en la mía y hacer que confíe en mí. Puesto que ella te quiere y confía en ti, le será más fácil aceptarme a través tuyo. Y no parecerá que estoy tratando de competir con nadie. No se trata de eso. No, pero pone las cosas más fáciles. Es una casa agradable. No tiene nada que ver con la casa que compartimos Caroline y yo. Es muy cómoda y hogareña. Es la casa de una familia. ¿Le parece extraño? Me sorprende que Caroline nunca le interesó tener una casa hogareña. Prefería la riqueza y el lujo. Julia se rió y él se quedó mirándola. ¿Te importaría explicarme el chiste? El chiste es que Caroline odiaba la riqueza y el lujo. Él se puso tenso como si le hubieran descubierto un gran secreto. Esa es tu versión. Es la versión de Caroline. Ella odiaba al ejército de decoradores que pasaron semanas en su mansión. Cuando ella y Martín compraron esta casa, fue ella quien los escogió todo, desde el color de las paredes al de los alzapaños. ¿Cómo ha podido estar casado y vivir con alguien y no haberse dado cuenta de que lo que realmente deseaba era una casita en el campo? O al menos una casita de ciudad sin pretensiones. No me gusta que me traten con condescendencia. Julia, tienes que tenerlo en cuenta si nuestra relación ha de seguir su curso. No tenemos ninguna relación. Ya se lo he dicho. Y seré todo lo condescendiente que me parezca. Usted puede darle órdenes a sus subalternos, pero siento decirle que a mí no me las va a dar. Ricardo dejó el vaso vacío sobre la mesa, puso las manos detrás de la cabeza y se relajó en la silla, mientras observaba a Julia con curiosidad. Era extraño. Cuando estaba callada, parecía una persona serena y tranquila, pero cuando hablaba, su cara se animaba y podía parecer todo a fuego. La inspección pasó de la cara a la turgencia de sus pechos, apenas visibles bajo la camisa. Su interés se hizo menos impersonal y tuvo que enderezarse en la silla para disimular una reacción inapropiada. No es de extrañar que tu madre esté desesperada, porque encuentra su nombre. Mi madre no está desesperada porque encuentra un nombre. Y no me gusta que opine sobre mi vida privada, de la cual no sabe absolutamente nada. Tan solo me ha conocido a Jerry, no sé qué le hace pensar que tiene derecho a hablar como si me conociera. Usted no me conoce y jamás me conocerá. Nunca digas jamás. Creo que ya es hora de que se marche, señor Fabrini. Mi nombre es Ricardo. Llámeme Ricardo. ¿Y si no lo hago, qué? No creo que debas desafiarme. A efectos prácticos somos una pareja. ¿No es verdad, Julia? Si de veras cree que eso va a ayudarlo a ganarse la confianza de su hija, accedo. Pero... Pero... Pero no se crea que eso le dará derechos sobre mí. ¿Derechos? ¿Qué tipo de derechos? Julia sabía lo que quería decir, pero no encontraba las palabras. Se quedó mirándolo. Es hora de que se marche. Mañana tengo que trabajar y no quiero llegar tarde. Son las 8 y 45. Creo que ni siquiera una maestra de primaria, con un sentido exagerado del deber. Pensaría que es tarde. Y... ¿qué hay de cena? ¿Qué hay de cena? Quizá podemos cenar. Quiero que me cuentes cosas de Nicola. No sé nada de ella. Y me gustaría ponerme al día. ¿Qué tipo de cosas quieres saber? ¿Qué crees? ¿Por qué no usas tu imaginación? Finge por un momento que estás en una situación parecida a la mía. ¿No sentirás curiosidad sobre tu hija? ¿Cómo voy a fingir si no puedo casi ni respirar? Pensó Julia. La cara de él estaba tan cerca de la suya que cualquier movimiento significaría un contacto físico. Y eso sería un desastre. ¿De acuerdo? Prepararé algo para cenar y puede preguntarme lo que quiera. Él no se movió y de repente avanzó una mano y le quitó las gafas. ¿Qué... qué hace? Ricardo no sabía lo que estaba haciendo. Había querido verle los ojos. Eran grises y bordeados de unas pestañas espesas y largas. Los miró fijamente y de pronto se retiró y ella volvió a ponerse las gafas. ¿Cuándo empezó a ir al colegio? Preguntó él refunfuñando, dándose cuenta de que había querido besar la boca temblorosa de ella. Tuvo que recordar que aparte de ser adversarios, ella no era el tipo de mujer que lo atraía. ¿Le gusta? ¿Tiene amigos? Era feliz. Quiero decir aquí, con Caroline y tu hermano. ¿Preguntó alguna vez por mí? Julia respiró hondo y comenzaba a contestar sus preguntas mientras se ocupaba de cortar champiñones y cebollas para preparar la cena. ¿Lo miró? No lo sé. Yo no vivía aquí y no sé qué preguntas hacía ni si preguntaba sobre usted. ¿Y nunca pensaste en ello? Los tres estaban perfectamente satisfechos de borrar mi existencia. Tu hermano compartía esa actitud. Ya hemos hablado de eso. Y seguiremos hablando. Dímelo. Caroline sentía como si estuviera acorralada. Usted quiere creer que ella no tenía moral, pero lo cierto es que ella tenía miedo de si usted se enteraba del embarazo. Querría quitarle a Nicola. Decía que usted tenía mucho espíritu familiar, que provenía de una familia grande y muy unida y que no aceptaría compartir la educación de su hija con otro hombre. Martín la amaba y solo quería que fuera feliz. Ya sé que no quiero oír nada de esto, pero usted lo ha preguntado. ¿Tenía miedo de mí? Contéstame. Usted la asustaba. Quizás sería mejor decir que la abrumaba. Al parecer, no tardó nada en correr a ti y contarte esos secretitos. En vez de confiar en mí e intentar que nuestro matrimonio fuera un éxito, buscó consuelo en los brazos de un extraño y se desahogó contando sus problemas. A cualquiera que no fuera yo. Deja de hacerte el angelito, Ricardo. Es que yo era el ángel. Hubo muchas veces en las que pude tener un amante en lugar de volver a casa. A una esposa que hacía el amor como si sufriera. Sin embargo, no lo hice. ¿Qué santo? Lo siento, no oí bien. Diga que estoy bastante cansada. ¿Quiere que acordemos otro día para que venga a ver a Nicola? Mañana está invitada a merendar a casa de una amiguita. Pero pasado mañana podría ser. ¿O quizá el fin de semana? Quizás el sábado. Puedo llevarlos a almorzar a algún sitio donde le gustaría ir. Oh, a cualquier sitio donde den la comida en una cajita y con un regalo. En otras palabras, ni hablar de la cocina francesa. ¿Ni hablar? Eso debe ser muy duro para usted. Como también muy diferente. ¿No tiene sobrinos o sobrinas? Cuatro sobrinos, pero mucho mayores. Viven en Italia con mis dos hermanas y sus maridos. En cuanto a sobrinas, ninguna. Pero ella tiene una familia completa con abuelita y todo. Mi madre es una mujer muy autoritaria, pero muy justa. Hace mucho que desea una bambina para la familia. Nicola recibirá mucho afecto por parte de ella. ¿Les ha dicho algo sobre la situación? Todavía no. Tú tienes tus propias ideas acerca de cuánto Nicola debería saber quién soy. Y yo tengo las mías para con mi familia. ¿Y cuáles son sus intenciones cuando Nicola ya sepa que es su padre? Porque si piensa volver a Italia a vivir y llevarse a Nicola consigo, haré todo lo posible para evitarlo. ¿Es una amenaza? Claro que no. Pero esta es la única vida que Nicola conoce y sacarla de ella... Significa tener que adaptarse a algunos cambios, pero no será imposible. De todos modos, por el momento no está en mis planes. Mi trabajo me hace viajar por todo el mundo, pero mi base está en Londres. Julia suspiró aliviada. Nicola había significado muchos cambios en su vida, pero sin ella se sentiría perdida. Se preguntaba si Nicola no estaría llevando el vacío en su vida del que su madre siempre estaba hablando. Entonces, ¿lo veré el sábado, no? Y él asintió. ¿A eso de las diez y media? Abrió la puerta y se quedó mirando a Julia. Y no te olvides. ¿De qué? Pues, de que somos amantes, claro. Repuso observando cómo ella se sonrojaba y disfrutando el verlo. Y no pudo resistirse a la traviesa tentación de que había sentido durante toda la noche. Se inclinó hacia ella y cubrió su boca con la suya. Fue un beso rápido, una leve caricia, pero le supo a miel. Julia se quedó atónita mientras él se marchaba como si nada hubiera pasado. Y ella que temía que él se llevara a Nicola a vivir en Italia. Mucho más peligroso era lo que se le avecinaba. Se limpió el beso con el dorso de la mano, pero aún temblaba cuando se fue a dormir. Empiezo a entender el verdadero significado de la palabra exhausto. Le dijo Ricardo el sábado por la tarde cuando los tres volvían a casa en un taxi. Julia lo miró por encima de la cabeza de Nicola. Quizá fuera un error prometerle que podría escoger cualquier juguete que le gustara. Dijo ella, no para reprochárselo. Él no intentaba comprar el afecto de su hija, sino que utilizaba lo único que sabía manejar, el dinero. Por otra parte, le estaba agradecida por haberse comportado con tanta cortesía delante de Nicola, sin dirigirle miradas acusadoras. También le agradecía que no mencionara el beso de despedida. No sabía que las mujeres comenzaran a ser indecisas, ya desde los cinco años. —¿Están hablando de mí? —preguntó Nicola al oír que mencionaban su edad. Él le sonrió y estuvo tentado a acariciarle la cabeza. —Nos estábamos preguntando por qué tardaste tres horas en decidir que te quedarías el juego de ratuladores y el bolso. —Eran lo primero que te había gustado. —Lo sé, pero no estaba segura. Voy a hacer un dibujo de mamá y Martín. ¿Quieres que te lo regale? —le dijo a Ricardo. —Los dos adultos se miraron. —Claro, me gustaría mucho. —dijo él sin inmutarse. Se sentía tan de la familia que casi había olvidado que aún estaba tratando de introducirse en ella. —Y también podrías dibujar una casa. Ya sabes lo bien que pintas. Una preciosa casa alta como la que vivimos, con el tejado rojo y la puerta azul. —Nuestra puerta no es azul. —Pues entonces, ¿de color crema? —¿Estará la abuelita en casa cuando lleguemos? —Quiero mostrarle lo que tengo. —No, no creo que esté, pero mañana podemos ir a visitarla. —¿Vas a venir mañana? —preguntó Nicola a su padre, y él volvió a mirarla. —Tan bonita. Ni siquiera sabía si podía contestar sin pedirle permiso primero a su tía. Era irracional seguir sintiéndose furioso, pero no podía evitarlo. —¿Qué sabía Julia sobre la pérdida de alguien? —Una pérdida como la que él sentía cuando miraba a su hija. —¿Por qué no hacer que lo supiera? —Había notado la boca de ella temblar bajo la suya, y sabía que tanto control escondía mucha pasión contenida. Podría hacer surgir esa pasión y luego alejarse de ella para que sintiera el vacío que él sentía. —Ya lo veremos, Nicky. —¿Eso quiere decir que sí o que no? —Eso quiere decir que no estamos seguros todavía. —Aunque me encantaría venir mañana. Quizás pueda llevarte al zoo. A ver qué hacen los animales con este frío. —Julia lo miró con desaprobación diciendo que tal vez estuvieran ocupadas por la mañana, y él la miró con una mirada fría como el hielo. Nicola estaba entusiasmada. —No deberías prometer algo así. —Dijo Julia en voz baja en cuanto bajaron del taxi. —Pero si no tengo nada que hacer mañana. —¿Por qué no? ¿No te parece que el día de hoy ha sido un éxito rotundo? —Julia no contestó, abrió la puerta y oyó que su madre la saludaba. —¿Mamá? ¿No me dijiste que vendrías? —Jules, él es muy guapo, ¿verdad? —Le había dicho Janet. —Y tengo que decirte que me gusta mucho la forma en que trata a Nicola. —No eludes sus responsabilidades como lo harían otros jóvenes. —¿A dónde quieres ir a parar, mamá? —No quiero ir a parar a ningún sitio. Solo digo que aún no has encontrado a ningún buen chico. Y que, ¿por qué no aprovechas para conocerlo mejor? Van a terminar siendo amigos a causa de Nicola. Julia había estado a punto de decirle que Ricardo Fabrini era tan buen chico como una serpiente pitón en busca de comida. Pero pensó que sería inútil porque su madre había sucumbido al encanto de Ricardo. —Oh, tuve ganas de venir, cariño, y lo decidí sin más. —Espero que no te importe que entrara aunque no estuvieras en casa. —Mamá, ¿por qué no te llevas a Niki a la cocina y le das algo de beber? Quisiera hablar un momento con el señor... Con... Esperó intención hasta que su madre y Nicola se alejaran y se volvió hacia Ricardo con las mejillas encendidas. —Mire. Ricardo la miraba en silencio, sin querer ayudarla. Tuve que contarle a mi madre esa idea suya de que usted y yo aparentemos... —Ser amantes. —Estar saliendo juntos. Tuve que hacerlo, por si Nicola lo mencionaba. Pero es una situación incómoda porque ella está empeñada en que es una idea estupenda. De hecho, se comporta como si nosotros estuviéramos saliendo de verdad y no solo fingiendo. Quiero que no le haga caso. —Lo siento, pero me he perdido. Julia no había previsto que al reunir a Ricardo con su hija, su propia vida iba a resultar tan afectada. Era consciente de su presencia cuando él estaba cerca y pensaba en él cuando no estaba. Pero cuando se acercaba a ella, sentía deseos de salir corriendo. En otras palabras, señor Fabrini... —Ricardo, intenta no olvidarte. —Puede ser que mamá trate de animarlo con mucho entusiasmo. Por favor, no le haga caso. Ella está algo preocupada por mí y se le ha metido en la cabeza. —¿Preocupada por ti? —Preocupada porque aún esté soltera y tenga a Nicola bajo mi cuidado. Ha decidido que mi vida sería mucho mejor si tuviera a mi lado a un hombre para que me ayudara. Y no sé por qué razón piensa que usted... —¿Puede encajar en el papel? —Claro que no podría estar más equivocada. Usted es la última persona en el mundo a quien yo miraría dos veces y sé que piensa lo mismo de mí. —¿Cómo lo sabe? —El gorrioncito pardo, ¿recuerda? —¿Te sentiste ofendida por eso? —Me fue indiferente. Solo utilizaba su frase para que recordara lo que piensa de mí y lo que yo pienso de usted. Bueno, esa es la situación. Y por favor, no haga planes con Nicola que me incluyan a mí sin consultarme primero. Pedir permiso para hacer planes con mi propia hija, pensó Ricardo mientras seguía a Julia en la cocina. Estaba decidido. Tenía que hacer que esa mujer girara alrededor suyo. No se había sentido nunca tan estimulado. Nicola y Janet estaban en la cocina charlando muy animadamente. Nicola le mostraba a su abuela lo que le habían comprado. Julia no había visto a su sobrina tan emocionada desde hacía tiempo. ¿Cómo y cuándo iba a decirle quién era Ricardo? Se le hizo un nudo en la garganta. Ella lo encontraba arrogante y egoísta, pero Nicola no. La niña disfrutaba con la forma en que la escuchaba sin interrumpirla, como si todo lo que decía fuera de la mayor importancia. Él no tardaría en querer salir a solas con su hija y entonces la conquistaría por completo. La llevaría a Italia a conocer a su familia y luego trataría de obtener su custodia. Y puede que mañana vayamos al zoo, anunciaba Nicola mirando a Julia de reojo. En realidad, dijo Janet, pensé que a ustedes dos les gustaría pasar un rato juntos solos. ¿Por eso vine? ¿Yo puedo cuidar de Nicola para que puedan salir a cenar o algo así? Julia no ha podido salir mucho últimamente. Julia se sintió humillada y furiosa. Podía sentir que su cara enrojecía, pero puso la mejor de sus sonrisas porque Nicola la estaba mirando. Ha sido un día muy largo, mamá. Todos estamos cansados. ¡Tonterías! Interrumpió Ricardo y Julia lo miró sorprendida. Él dio un paso adelante, dominando con su presencia toda la cocina, y sonriendo de satisfacción. Pero no le sonreía a ella, sino a la madre. ¡Qué buena idea! Conozco un club nocturno. Estupendo. Muy buena comida y una música excelente. Después de un día de compras, creo que a los dos nos vendría bien. ¿No crees, Julia? Yo... yo... Mañana no tienes que madrugar, a menos que pienses trabajar en domingo. Janet observaba encantada. No tenía ninguna duda de que le gustaba a ese chico. La abuelita y yo nos divertiremos juntas de a Jules. Iré a casa y me cambiaré en un momento. Vendré a recogerte a las siete y media y espero que estés lista cuando llegue. Y si no lo estás, iré a buscarte a tu dormitorio. Estés vestida o no. Así que no te inventes ningún dolor de cabeza. Me niego a que me manipule. Y pronto sabría lo que era que la manipularan. Te veré a las siete y media. Y sin más, se despidió y se marchó. Ya en casa, mientras se duchaba, pensaba en Julia. Se la imaginaba entrando con timidez en el lático, porque no era el tipo de mujer que iría al apartamento de un hombre. Pero no importaba lo tímida que fuera, no podría controlarse y sentiría la misma urgencia que él sentía por hacer el amor. Mientras se estaba afeitando, dejó libre a su imaginación. Veía en su tez pálida contrastado con el cuero negro del sofá. Y se pasó un buen rato imaginándose sus fantasías. Cuando Julia abrió la puerta, su cara reflejaba temor y exasperación. No veo el por qué. Balbuceó cuando se acomodaba en el coche. ¿Por qué ir a una sala de fiestas? ¿O por qué ir a una sala de fiestas conmigo? ¿No era necesario aceptar la sugerencia de mamá? Pero tú casi nunca sales. Pensé que te hacía un favor. Ya sabes lo que dicen sobre siempre trabajar y no divertirse. Julia lo miró de reojo. No tenía idea de a dónde iban, pero suponía que no iba vestida adecuadamente. Su falda gris y su blusa de seda eran elegantes, pero no a la última moda. Además, no pensaba quitarse la chaqueta para no mostrar su cuerpo. Relájate. Ya estás aquí. ¿Por qué no intentas pasarlo bien? ¿A dónde vamos? A un pequeño club que conozco. No es un sitio de moda, así que no te sientas cohibida. No me siento cohibida. Sí estás cohibida y lo noto. Tienes los hombros tensos. Julia sentía palpitar su corazón. Los dedos fríos de él sobre su piel la habían hecho sentir una oleada de calor. Le dolía el cuerpo. Dime, ¿por qué tiene tanto interés tu madre en ver a sus hijos casados? ¿Acaso no lo desean todas las madres? Puede que sí. Yo sé que mi mamá se alegró mucho. Y a pesar de que no era italiana, yo había pasado tiempo en Inglaterra. Que mi mamá pensó que era natural que me casara con una inglesa. Que además era como una rosa. Debió de decepcionarse mucho cuando las cosas salieron mal. Decepcionada, sí. Pero según me dijo, luego nada sorprendida. ¿Por qué no? Dijo que había sospechado que Caroline no era suficientemente apasionada. Pero no había dicho nada porque creía que los contrarios se atraen. Y que quizás su falta de temperamento era lo que yo necesitaba. Ricardo nunca le había confiado eso a nadie. No era proclive a las confidencias. Pero se sentía bien contándoselo a Julia. Razonando que se lo contaba para que se relajara un poco. Para que no lo viera como una amenaza. Mientras lo viera como enemigo, no respondería. Y él estaba decidido a que lo hiciera. Los contrarios a menudo se atraen. O se repelen. Como en nuestro caso. Dijo desviando el coche para estacionarlo en una zona llena de coches lujosos. Estaban en las afueras de Londres. Y el club nocturno parecía una casa particular. Cuando caminaron hacia la casa, Julia estaba muy nerviosa. Pero Ricardo la agarró por el codo. Y su aplomo la hizo sentirse mejor. La estancia estaba dividida en dos niveles llenos de gente. En el nivel inferior, había una pista en la que varias parejas bailaban al ritmo de la música de jazz. Mientras numerosas camareras iban de un lado a otro con sus bandejas llenas de bebidas. Y Julia se sentía como una extraña en ese ambiente. Estaba boqueabierta y Ricardo sintió un gran placer. Por ser él quien la había llevado a un tipo de lugar que nunca había visto. Nunca habías estado en este club, ¿verdad? No he estado en ninguno desde hace años. ¿No es algo que pueden hacer las maestras responsables? ¿Insinúa que hay que ser irresponsable para venir a un sitio de estos? Ricardo se rió y se fijó en la suave piel que asomaba debajo de la chaqueta. Nunca se me ocurriría traer a una mujer responsable como tú a un nido de perdición. De hecho, este es un sitio muy popular entre los hombres de negocios para agasajar a sus clientes. Es más entretenido que un restaurante. Y puede hablar mejor que en un teatro o en la ópera. ¿Viene a menudo? He venido varias veces. Es un buen sitio para quitarse el estrés. Julia dio un sorbo a su bebida y posó la mirada sobre las manos de él, entrelazada sobre la mesa. Él se dio cuenta y ella disimuló mirando hacia la banda de música, mientras él pensaba que ansiaba tocar a Julia. ¿Dónde vas tú cuando quieres relajarte? ¿Tu vida social se ha visto mermada a causa de Nicola? Julia se encogió de hombros. ¿Qué significa este gesto? ¿Que sí o que no? Me resulta un poco más difícil salir por las noches. Antes tengo que ponerme de acuerdo con mamá, pero no crea que me importa. Siempre he adorado a mi sobrina y para mí es una dicha tenerla a mi lado. Solo que habría preferido que no hubieran ocurrido las circunstancias por las que la tengo. ¿Dónde vas cuando sales? Al cine. Algún bar con amigos. A veces al teatro, aunque con el sueldo de maestra siempre he tenido que ser cuidadosa con el dinero. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Todavía tienes que tener cuidado con el dinero? ¿O mi exesposa y su marido te dejaron lo suficiente? Todo el dinero de la venta de su casa fue a parar al fondo para Nicola. Y a mí me quedó lo suficiente para asegurarme de que a ella no le faltará lo necesario. Así que puede estar seguro de que no voy a llamar a su puerta pidiendo limosnas. Pero no serían limosnas. ¿No crees? He aceptado seguir tu plan de juego, dejando a un lado por el momento mis sentimientos, pero pienso tomar la plena responsabilidad económica de mi hija. Lo entiendo. Pero creo que debe concentrarse en lo más importante, que es conseguir una buena relación con ella para que, en el momento oportuno, le resulte natural aceptar que usted es el padre. No me dé sermones sobre lo que debo o no hacer. De momento me conformo con llevarle regalos y quedarme en un segundo plano. Pero puedes estar segura de que pronto te pediré una lista. Una lista detallada de los gastos de Nicola y un informe financiero del dinero depositado a su nombre. Porque el dinero es tan importante, ¿verdad? Es solamente un factor que pienso tomar en consideración. Y ahora en lugar de pasar el rato disparándonos, ¿por qué no vamos a bailar y divertirnos? Se preguntaba qué tenía esa mujer. Había momentos en que lo intrigaba tanto que lo hacía olvidar la situación en que lo había metido. Y otros en que lo acusaba como nadie lo había hecho nunca, ni siquiera en la vida profesional. Incluso en su vida personal, las mujeres con las que había salido habían respetado sus límites y no los habían cruzado. Pero esa mujer se los saltaba a todos, valientemente y sin alzar la voz. Maldita sea, pensó. Quería seducirla para vengarse o para demostrar que todavía podía controlar su propia vida. No bailó muy bien. Yo tampoco. No lo creo. Entonces déjame que te lo demuestre. Podemos pisarnos mutuamente y decidir quién de los dos es peor. Alargó la mano para que Julia la agarrara. Y al sentir el contacto, a Julia le entró pánico. Y tienes que quitarte la chaqueta. Ella se sonrojó, pero obedeció. Se sentía desnuda con solo la camisa escotada de seda. La banda estaba tocando una pieza lenta y suave y romántica, y el ambiente de la pista de baile era íntimo y estaba a media luz. Ricardo condujo a Julia hacia allí y la ceñó con sus brazos. Inclinó la cabeza para que ella pudiera sentir su aliento sobre el cabello y sus senos apretados contra el ancho y fuerte pecho. Él había mentido. Era un bailarín excelente con movimientos ligeros y fáciles de seguir. Y poco a poco, ella le fue tomando el ritmo. Mientras bailaban, él le acarició la espalda con un dedo. Y ella casi no lo pudo resistir. ¿Ves? Ya te dije que era un bailarín pésimo. Susurró él riendo en su oído. Y por un momento, ella deseó que la acariciara. Y la besara en los labios. Explorando los suaves pliegues de su boca temblorosa de pánico y, ¿por qué no admitirlo? De deseo. Capítulo 5 Ricardo, sintiendo la reacción de ella, aprovechó para enroscar los dedos en sus cabellos sedosos. Todas las mujeres con las que había salido en el pasado eran bellísimas. Y llevaban elaborados peinados que no se podían tocar. Esa mujer, en cambio, era completamente natural. Llevaba una melena suave y limpia cortada a la altura de los hombros. Su cara, perfectamente ovalada, no llevaba otro maquillaje que el lápiz de labios. La estrechó aún más para que pudiera sentir su cuerpo junto al suyo. Quería que ella comprendiera las señales que le enviaba. Deseaba meterse en su cabeza para entender lo que allí pasaba. Pero debía actuar despacio. Cualquier movimiento directo haría que lo rechazara. ¿Quién te haya dicho que no eres buena bailarina? ¿Te mintió? ¿Tienes hambre? Aquí el pescado es excelente. No es pesado. No, podemos seguir bailando o cenar luego y volver a bailar. ¿Me ha mordisqueado la oreja o es solo mi imaginación? Pensó Julia y se aferró a la opción de la cena como una salvavidas. En realidad tenía hambre. Fueron a la mesa y mientras esperaban la comida, Ricardo charló sin cesar sobre todos los temas posibles a excepción de Nicola. Hablar de Nicola lo indignaba y en ese momento quería evitar toda tensión. Así que bromeó, hizo preguntas y no cesó de servirle vino. No, tú no estás bebiendo. Yo conduzco, ¿recuerdas? Las dos cosas no combinan bien. Y yo no hago nada más que hablar de mí misma y tú no me has contado nada sobre ti. ¿Qué quieres saber? Lo que has estado haciendo desde... ¿Hay alguien en tu vida? Ni siquiera se me ocurrió preguntarlo cuando te conocí. ¿Que si hay alguien en mi vida? Puedo decir con el corazón en la mano que ahora la única mujer que hay en mi vida es Nicola. Y tú, claro. ¿Y nunca pensaste en volver a casarte? Está claro que nunca has pasado por un divorcio. Créeme que es uno de los motivos más poderosos para dudar de la institución del matrimonio. Averigüe a mis expensas que dos personas pueden pasar de la dicha de estar casados a ser dos extraños. Y de ser extraños a ser enemigos. Para algunos puede ser una dicha. Mis padres fueron muy felices. Y los míos también supongo que podría decir que es un juego de ganar o perder. ¿No crees? Claro que... ¿Qué relación no es así? Jugueteó con la taza de café. Ella le había hablado de todo menos de los hombres de su vida. Y él sentía una gran curiosidad. ¿Bailamos? Preguntó dándole la mano. Había menos gente en la pista y la música tenía más ritmo. Ricardo la balanceó y la atrajo más cerca. Empujando sus caderas suavemente contra el cuerpo de ella. Y ceñándole a la cintura, sin darle oportunidad de apartarse. Hacía calor en la sala. Y Julia se sentía viva. Cuéntame sobre tu vida amorosa. ¿Tienen vida amorosa las maestras? Cuando estaba en la escuela pensaba que no. Hasta que a los 14 años tuve el placer de tener una maestra de ciencias muy voluptuosa. Nunca pensé que la física fuera tan interesante. No puedo imaginarte llevándole manzanas a tu maestra. Quizás no manzanas, pero sí algunas fantasías muy eróticas. Hasta que descubrí que tenía marido. Entonces me curé de mi enamoramiento. Julia se estaba quedando sin aliento. No se había imaginado eso, pero tampoco quería detenerlo. Él la estaba despertando y ella deseaba que continuara. ¿Y esta maestra también despierta fantasías en sus alumnos? Los niños de 8 y 9 años no tienen fantasías, por lo menos no del tipo que tú describes. Me parece que sus fantasías son pertenecer al equipo de fútbol o conseguir un nuevo juego para su ordenador. Es una lástima. ¿Y qué me dices de los maestros? ¿Te miran de reojo cuando entras en la sala de profesores? ¿Acaso piensan que te acercas a ellos desnuda? Disfrutaba pensando que sus preguntas atrevidas estaban desconcertándola y azorándola. La luz era demasiado tenue para poder ver si se sonrojaba, pero apostaba a que sí, y la idea lo excitaba. No lo creo. Solo tenemos tres maestros. Dos son mayores de 50 años y el tercero disfruta más yendo de safaris que saliendo con mujeres. Puede que sea homosexual. No parece muy estimulante, ¿verdad? Así que, ¿dónde vas para conocer a hombres a quienes no les gustan los safaris y no sean homosexuales? No tengo demasiado tiempo para recorrer la ciudad de Londres en busca de hombres. El último novio lo había conocido a través de amigos. No quería tratar el tema para que Ricardo no hiciera preguntas y descubriera su total falta de vida sexual. Nunca había sentido una atracción inmediata y prefería cultivar una amistad antes de enamorarse. Hace mucho calor aquí, ¿verdad? ¿Por qué no volvemos a la mesa? Tengo una mejor idea. Podríamos dar un paseo por fuera. Al que no lo parezca, el jardín trasero es muy grande. Esa es una de las ventajas de que el club no esté en la ciudad. Me vendría muy bien un poco de aire fresco. Julia dudó, pero recogió su chaqueta y lo siguió afuera. El aire frío le dio en la cara. Esa detuvo un momento a respirarlo, con los ojos cerrados, sin darse cuenta de que él la miraba. Era esbelta y la ropa que llevaba realzaba su delgadez. Parecía no tener curvas. Ricardo la condujo hasta el magnífico jardín posterior, lleno de árboles y arbustos. Quizá deberíamos volver adentro. ¿Tienes frío? Un poco. Hay una técnica milenaria para entrar en calor. Murmuró él acercándose a ella y frotándole los brazos. Sintió que una ansia primitiva lo invadía. Ella había jugado con su vida y le había dado la vuelta. También le había revolucionado la mente, haciendo que pasara del resentimiento a la curiosidad y del deseo de venganza al deseo de conquista. Ella lo miró. No creo que al gerente le parezca bien que encendamos una hoguera. Tienes razón. Creo que se quejaría. Además, no tengo cerillas. ¿Y tú? Tampoco tenemos sol y una lupa. ¿Fuiste un Boy Scott? No. Solo que leí muchos libros prácticos cuando era niño. Siempre me imaginaba perdido en una isla teniendo que sobrevivir. Hubo un breve silencio y se miraron. Él inclinó la cabeza y la besó. No sabía el ansia que tenía por probar sus labios hasta que lo sintió fríos y complacientes bajo los suyos. No puedo besarte con esto puesto. Le quitó las gafas. A Julia ya no le importaba mantener las distancias. Estaba esperando, deseando que la besara otra vez. Y cuando lo hizo, ella también lo besó. Separando los labios para recibir la ardiente caricia de su lengua. Ricardo apoyó sus manos sobre las caderas de Julia y la empujó hacia su cuerpo. Ella sintió que la sangre le ardía en las venas y gimió cuando él le mordisqueó el cuello. Sentía como si hiciera el amor por primera vez. Cada movimiento era urgente, desesperado. No deseaba hacer el amor con dulzura, sino tomarla allí mismo y saciar el ansia primitiva que lo devoraba. Con un tirón, le bajó el sujetador. A Julia las piernas le temblaban. Entre los árboles del jardín, a salvo de miradas indiscretas, había algunos bancos y Ricardo la condujo hasta uno de ellos. Allí en la oscuridad de la noche, donde nadie los veía, estuvieron juntos, haciendo el amor apasionadamente. Unos minutos después, ella se puso en pie y se arregló un poco al escuchar voces. No sabía qué decir. ¿Qué podía decir? No se atrevía ni a mirarlo. Y se encaminó hacia el club, pero él la detuvo. No creas que puedes volver dentro y fingir que nada de esto ha pasado. Gruñó furioso por la interrupción. Se daba cuenta de que ella se echaba atrás y no pensaba dejarla. Julia se sentía avergonzada por su comportamiento. Ricardo la agarró y la obligó a mirarlo, para que reconociera lo que habían hecho. Me abriste la puerta y ahora no me la puedes cerrar. ¿Yo abrí la puerta? De acuerdo. Ambos la abrimos. Las cosas se complicaron. Yo... yo quizá bebí demasiado. No le eches la culpa a la bebida. Estabas tan consciente de lo que pasaba como yo. Y disfrutaste cada minuto. Julia lo miraba indefensa. Tengo frío y ya es hora de irnos. No antes de que aclaremos esto. No hay nada que aclarar. Yo no sé cómo. ¿Cómo esto ha sucedido? Deja de esconderte de la verdad. ¿Cómo sucedió que hiciéramos el amor? Ella estaba retirándose, alejándose de él. Y él no pensaba permitirlo. Ricardo Fabrini nunca dejaba las cosas sin terminar. Sucedió porque los dos nos deseábamos. Todavía nos deseamos. Fue un momento de locura. ¿Y cuándo el deseo no es una locura? Nunca. Entonces no has vivido. Esa es tu opinión. Estaba a la defensiva por la enorme atracción física que le había hecho perder el control en cuanto él la había tocado. Él era tal y como Caroline lo había descrito. Frío, implacable, arrogante. Un hombre que conseguía lo que quería sin importarle el precio. Debería haber huido de él. Haberlo rechazado. Entraron en el club. Ella no se sentó. No nos vamos aún. Así que deja de temblar como un conejo asustado. Y siéntate. ¿Un gorrioncillo pardo? ¿Un conejo asustado? Él la describía como una presa y ella lo veía como un depredador. No veo la necesidad de glosar lo que ha ocurrido. Lo hice por motivos que no llego a entender. Los motivos que te convienen no entender. Tú no te sientes atraído hacia mí, Ricardo. Lo dejaste bien claro la primera vez, ¿recuerdas? Y si mal no recuerdo. El desagrado era mutuo. Digamos que el tiempo lo cambia todo. Los dos sabemos cómo hubiera terminado la cosa. Si no nos hubieran interrumpido, será mejor que nos enfrentemos a la verdad. ¿Pero por qué? exclamó Julia. Era inconsciente de que Ricardo se sintiera atraído por ella. Debía de haber algo más. Le era fácil entender por qué ella se había entregado en un momento de pasión. Había bebido y él era endiabladamente atractivo. ¿Pero y él? Ella no era atractiva. ¿Entonces por qué la había seducido? ¡Ricardo! Llevo tres semanas llamándote. ¿Dónde has estado? Ricardo maldijo para sus adentros y miró a la rubia platino de ojos verdes que lo miraba furiosa. Helen Scott no podía haber escogido peor momento para aparecer. Iba vestida de rojo y escotada como siempre. Se paró una de las sillas libres y se sentó, ignorando a Julia por completo. He estado ocupado. Dijo Ricardo con frialdad. Te presento a mi acompañante. De esta noche. Julia. Esta es Helen. Helen es una modelo, por si no lo habías adivinado. Una modelo y novia tuya. Exnovia. Aclaró suspirando con impaciencia, consciente de que Julia estaba llegando a conclusiones a las que él no quería que llegara. Desde que se había divorciado, había salido con muchas rubias y eran la envidia de muchos hombres. Pero en ese momento se sentía avergonzado. Imaginaba que Julia lo iba a juzgar por el tipo de relaciones superficiales que mantenía. Julia observaba y sentía un gran peso en el corazón. ¿Cómo iba él sentirse atraído hacia ella, habiendo mujeres tan bellas, mucho más hermosas que Caroline? Pensó. He intentado localizarte. Dijo Helen. Te amo, Ricardo. Y creía que tú me amabas. Este no es el momento ni el lugar. ¿Cuándo entonces? Solo quiero hablar contigo en privado. Estoy segura de que podemos aclarar las cosas. No puedo dormir, Ricardo. No puedo comer. No hago otra cosa que pensar en ti, en nosotros. No hay un nosotros, Helen. Pero podría haberlo, si nos debiéramos otra oportunidad. No funcionó. Y recuerda que nunca te hice ninguna promesa. Es más, hice todo lo posible por avisarte de que no quería ningún compromiso. Ah, pero... No hay pero que valga, Helen. Tienes que superarlo. Yo lo he superado. Miró sin querer a Julia y Helen siguió su mirada y se fijó en ella. ¿Ella? ¿Está saliendo con ella? Pero no puede ser. Mírame. ¿Cómo puedes preferirla a mí? Vete de esta mesa inmediatamente. No puedo creer que Ricardo esté saliendo contigo. Le digo con lágrimas en los ojos a Julia. Siempre ha salido con mujeres atractivas. Siempre bromeábamos sobre cómo siempre lo atraía el mismo tipo de mujer. No lo entiendo. Añadió mientras se marchaba. Te pido disculpas. Dijo bruscamente. Helen y yo rompimos antes de que te conociera a ti. Y al parecer creyó que bromeaba cuando le dije que habíamos terminado. Julia no dijo nada. No lo había entendido muy bien y se le había helado la sangre. Yo no entendía por qué podía sentirte atraído por un gorrioncillo pardo. ¿Cómo yo? Ahora tengo claro que no lo estabas. No entiendes nada. Oh, no, Ricardo. Te equivocas. Dicen que a los hombres les gustan las modelos y que casi nunca cambian de tipo. A ti te gustan las rubias guapas. Helen lo dijo. Nunca en la vida te sentirías atraído por una maestra como yo. De pelo castaño que usa gafas. Pero estabas dispuesto a seducirme, ¿no es cierto, Ricardo? Porque lo que tú querías no era a mí. Tú querías vengarte por lo que hice. Por perturbar tu vida. Por hacer que tu mundo tan bien organizado y perfecto explotara como una bomba. Yo era el mensajero que traía las malas noticias. Y según dicen, siempre queremos matar al mensajero. Eso es verdad, Ricardo Fabrini. Estabas dispuesto a dejar a un lado tus altas exigencias en cuanto al sexo opuesto. ¿Por qué te convenía utilizar tu encanto para que... ¿Para que me enamorara de ti? ¿Para dejarme luego y darme una lección? ¿No era eso? Ella ansiaba desesperadamente que él lo negara, pero el silencio que siguió fue su respuesta. Estaba claro. Y Julia se levantó asqueada. Debería haber hecho caso a las señales de alarma. Debería haber guardado las distancias. Había aprendido una lección. Capítulo 6 Sentado dentro del coche, seria y con los dientes apretados, Julia miraba al frente y sentía que le escocían los ojos. Sus lágrimas eran de humillación y de pena. Ricardo cerró de golpe la puerta del coche y se volvió hacia ella. Mírame. Llévame a casa, por favor. Si no, saldré del coche y buscaré un taxi. No seas ridícula. Tardarás horas en encontrar alguno. No están ahí en la calle esperando. No estoy siendo ridícula. Solo quiero ir a casa. Ricardo se puso tenso y respiró hondo. Siento mucho lo que pasó ahí dentro. No tenía ni idea de que Helen estaría allí. De saberlo, habríamos ido a otro lugar. Sí, claro. Estoy segura de que lo sientes. Dijo mirándolo furiosa. El coche estaba estacionado en un lugar oscuro, pero podía distinguir el atractivo perfil de Ricardo. ¿Cómo había podido creer que ese hombre arrollador, moreno y sexy la había tocado con deseo? Se sentía humillada. Lo que sientes es que haya descubierto lo que eres en realidad. Un hombre que cree que puede dominar a todo el mundo, que puede hacer todo lo que le apetezca sin pensar en nadie más. No me extraña que Caroline te dejara. Ni te atrevas a meter a mi exesposa en esta ecuación. Has saltado tus retorcidas conclusiones por culpa de tu propia inseguridad. Él sabía que ella tenía razón en sus acusaciones y eso lo ponía furioso. No eres quien para hablar de mis inseguridades. No sabes absolutamente nada de mí ni de mis inseguridades. Me encasillaste en el papel del enemigo desde el primer día y nunca te molestaste en intentar entenderme. ¿Crees que me conoces porque crees que lo sabes todo? ¿Y tú no me encasillaste a mí? Soy el exmarido malo de Caroline. ¿Lo recuerdas? Yo soy el malnacido que la empujó a los brazos de otro hombre. ¿Te has parado a pensar que esa bestia que mi exmujer describía también podía sentir dolor? Puede que dejara de amarla o que nunca la amara, pero la traición duele. ¿Lo tuviste en consideración? ¿O no? Diste por hecho que yo era un indeseable sin ninguna cualidad positiva, que era lógico que me negaran a mi propia hija. Solo con ver a Helen decidiste que representaba al único tipo de mujer que podía gustarme. Como ya te dije, te equivocas con tus conclusiones. En lugar de culparme a mí, cúlpate a ti misma. El hecho es que te mediste con ella y te pareció que tú fallabas. Eso no es cierto. Llévame a casa inmediatamente. ¿Y acabara esta conversación tan reveladora? Ni hablara. Era extraño, pero lo único que de verdad quería hacer era terminar lo que había empezado en los jardines del club. Tienes dudas sobre tu aspecto y tu madre no ayuda mucho con sus monsergas sobre el matrimonio y sentar la cabeza. Debajo de esa apariencia tan controlada, estás quemándote con tu propia inseguridad. Por eso crees que un hombre que se tira a una mujer como Helen nunca se tirará a ti. ¿Es necesario que uses un lenguaje tan vulgar? A veces soy un hombre vulgar. No estoy escondiéndome detrás de frases civilizadas cuando unas pocas palabras crudas lo dicen todo. ¿Sabes lo que creo? No me importa lo que tú pienses. Pero de todos modos me vas a escuchar. Yo creo que los hombres vulgares como yo te excitan. Apuesto a que te has pasado la vida saliendo con hombres blandengues y afeminados. Julia estaba iracunda, con las manos entrelazadas para no darle una bofetada. Puede que no sepas que algunas mujeres nos gustan los hombres sensibles, amables y considerados. Hombres que no creen que el universo entero les pertenece y que pueden hacer lo que les venga en gana. Algunas mujeres puede ser, pero a ti no. Tú no quieres un hombre al que puedas mandar como a los niños de tu escuela. Lo que quieres es un hombre que te haga el amor y que, cuando haya terminado, le implores que lo haga otra vez. ¡Eres un ingreído! ¿Sí? Murmuró y la miró. Ella tuvo que tomar aliento. Quería desviar la mirada, pero solo podía mirarlo a la boca. Estaba hipnotizada y boca abierta. Él dibujó con un dedo el contorno de su boca. Déjame, Ricardo. Por favor. Balbució. Y él se rió. De acuerdo. Pero solo porque pienso en otro lugar mejor. ¿Quieres saber dónde deseo tener la mano? No. ¿Entonces me lo impedirías? Sin dejar de mirarla, metió la mano debajo de la blusa y tiró del sujetador. Julia quería apartarse de tanta locura, pero no lo conseguía. Él se estaba aprovechando de ella. Trataba de demostrarle que el anhelo que ella sentía por él era incontrolable y que no tenía voluntad para resistirse. Tan pronto la tocaba, su cuerpo se inflamaba y solo pensaba en que la poseyera. Las caricias se volvieron más salvaje. Él la agarró por la cintura. Ahora, los movimientos se hicieron más rápidos y, sin pensarlo, habían hecho el amor. Luego, ella se acurrucó sobre él y se adormeció. Ricardo le acariciaba el cabello. ¡Cielos! Susurró Julia, dándose cuenta de su desnudez y tratando de apartarse. Pero Ricardo volvió a sujetarla por la cintura, sin dejarla moverse. Se quedó mirándola. Ricardo, ¿no? ¿Dudas que pueda repetir la actuación? Puedes estar segura que sí. Ella estaba segura. No solo era todo un hombre, sino que podía sentir su excitación. Podía haberse quedado donde estaba, disfrutando. Pero las dudas la invadieron de nuevo. Acababan de hacer el amor, pero ¿por qué cuando lo miraba no veía amor en su cara? Se levantó despacio y volvió a su asiento. ¿En qué te pasa? Nada. Todo, pensó. Acababa de realizar el acto más íntimo que puede haber entre un hombre y una mujer. Él la había seducido con su lengua y su cuerpo, pero no porque la amara o le importara. Le había dado la vuelta a todas sus acusaciones, haciéndola sentir que estaba equivocada. Pero no había negado nada. No había negado que la seducción fuera una venganza. Comenzó a ponerse la blusa y el resto de la ropa. Ricardo la miraba expectante. Por primera vez en su vida, no sabía cuál era su situación. Deberíamos irnos, Ricardo. Ya estamos otra vez. ¿Por qué no dices lo que estás pensando? Acabamos de hacer el amor y... No significa nada. No. Significa que hemos cedido en un momento de curiosidad. Ella era la mujer que había sido cómplice del enemigo y lo había privado de su hija. El gorrioncillo pardo al que nunca se sentiría atraído, según le dijo en su primer encuentro. Porque a él le gustaban las rubias como Caroline y Helen. ¿Y quién sabe cuántas más? Rubias porque quizá la única mujer que había amado era la rubia Caroline, que había conseguido librarse de su poder. Julia sintió celos y dolor al pensarlo. Lo que deseaba de él era mucho más que sexo, porque sus sentimientos eran más profundos que la atracción física. Claro. Repuso haciéndosela fuerte y sin mirarlo. Ya sabía lo que pasaba cuando lo miraba. Tú eres un hombre de mundo. ¿Sabes lo poderosa que puede ser la curiosidad y sentías curiosidad sobre mí? Sentías ira, pero también curiosidad. Tal vez porque soy tan distinta del tipo de mujeres con las que acostumbras a salir. ¿Y tú? Ya que has explicado mis motivos, ¿te importaría explicarme los tuyos? ¿O tengo que adivinarlos? ¿Yo? Yo también sentía curiosidad, lo creas o no. Tenías razón. Todos los hombres con los que he salido, y no han sido muchos, eran completamente distintos a ti. Quizá tenía curiosidad por saber lo que un hombre como tú tenía que ofrecer. Un hombre como yo... Ya sabes. Alto, atractivo, poderoso. Lo que sueñan las adolescentes. Ya veo. Ambos somos adultos, y estas cosas pasan. Creo que podemos considerarlo una experiencia más. Él aún sentía el cuerpo de ella fundido contra el suyo, y saboreaba la dulzura de su boca, y ella hablaba de considerarlo una experiencia más. Ricardo quería creer que era el miedo quien hablaba y no la razón. Miedo a lo que le había hecho sentir. Miedo a caer en las garras de una pasión que ella no podría controlar. Pero Julia Nash no era como las otras mujeres, y él no podía saber lo que pensaba. Su orgullo prevaleció y arrancó el motor y condujo hacia la salida. Así que los dos hemos tenido una experiencia más. ¿Y eso dónde nos deja? Julia no había pensado en eso. Ricardo, recordó que aún seguían con el juego de fingir que estaban saliendo juntos hasta que Nicola se sintiera segura con él. Eso representaba verlo a menudo, estar junto a él. Quizá deberíamos decirle ya la verdad a Nicola. Decirle que tú eres el padre, y así olvidarnos de esta farsa de que estamos saliendo. Ricardo se rió con sarcasmo. Ah, sí. Ahora es el momento propicio porque te interesa a ti, ¿verdad? Ahora que has satisfecho tus sueños de adolescente. ¿Te parece bien darle la noticia a mi hija, aunque no esté preparada para aceptar esta revelación? Ya te conoce. No es como si te viera por primera vez. Ha perdido a su madre hace pocos meses, y el único hombre que hacía el papel de padre. De repente, ¿quieres decirle que no? Que no estábamos saliendo, y que yo he aparecido, y que tiene que aceptarme. ¿No crees que se esconderá en sí misma, y que la confianza que ahora tiene en mí se desvanecerá? Te estoy haciendo un favor. ¿Quieres decir que lo estás haciendo a ti misma? Eso no funcionará. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ahora llevo yo las riendas, y que no creo que el momento sea propicio. De guste o no, vamos a seguir fingiendo que somos una pareja enamorada. ¿Y cuánto tiempo crees que va a durar? No debemos estar lejos de las vacaciones de Pascua. Puede ser el momento perfecto para que conozca un poco de Italia, y algunos de sus parientes. Entonces, naturalmente espero que vengas también para hacerlo más fácil. Eso es imposible. Nada en la vida es imposible. ¿No te has dado cuenta de que ese es mi lema, y siempre lo sigo? ¿Y qué pasa si uno de nosotros encuentra a otra pareja para entonces? ¿Quieres decir si me tropiezo con una de esas rubias irresistibles para mí? Quiero decir, si yo conozco a alguien... No te será fácil volver a tu tipo de hombres sensibles y domesticados. Tú misma reconociste que no son el sueño de ninguna mujer. Eres tan engreído. Eso no es lo que yo dije. Además, ahora no eres libre de hacer nada con nadie. Tu deber es estar a mi lado dándome la mano y haciendo tu papel de manera muy convincente. Por el bien de mi hija. Por cierto, que eso será mañana, cuando las lleve las dos al zoológico. Allí tú te reirás y harás lo imposible para que parezca que estás encantada de estar en mi compañía. Se acercó para abrir la puerta del coche y le rozó el pecho con el brazo. Ella salió precipitadamente del coche. No hace falta que me acompañes. Balbuceó mientras buscaba las llaves. No voy a arrancar dejándote en la puerta. ¿Qué tipo de hombre crees que soy? El tipo de hombre que has demostrado ser. Ya reconociste que me has utilizado, así que puede que nos compenetremos más de lo que tú crees. Lo dudo. La mirada de Ricardo se enturbió, pero su tono era muy neutral cuando preguntó a qué hora podía recogerlas. Después de almorzar, hacia la una y media, así nos dará tiempo a comer. En tal caso, almorzaré con ustedes. Los veré a las doce. A la mañana siguiente, Julia no podía concentrarse. Al llegar a casa, se había dado un buen baño, pero nada podía quitarle el aroma de mujer satisfecha. Veía imágenes de Ricardo con ella y recordaba el placer, pero al mismo tiempo pensaba que era una locura. Cuando él llegó puntualmente a las doce, ella estaba muy nerviosa. El comportamiento de él fue impecable, sin ninguna alusión a lo que había sucedido la noche anterior. Eso le confirmó a Julia que hacer el amor había sido un error de cálculo por parte de él, y que solo quería satisfacer su curiosidad sexual. Por eso estaba haciendo su papel sin inmutarse. No podía decirse lo mismo de Julia. Estaba muy consciente de él y cuando la rozaba sin querer, su cuerpo reaccionaba con independencia de su cerebro. Fue un descanso para ella llegar a casa. Ya puedes relajarte. No estaba tensa. Supongo que ya tendrás que irte. Ricardo pensó que eso se podía discutir, pero no quería hacerlo porque, por cada paso delante que daba, retrocedía cinco. Y aún así quería seguir. Me tomaría una taza de café antes de irme. ¿Me lo estás ordenando? Te lo estoy pidiendo. Mira, hemos pasado un buen día. ¿Por qué no hacemos una tregua? Julia no contestó y pasaron a la cocina. Ahí estaba Nicola con su cuaderno de dibujo. Te ayudaré a colorearlo luego, cariño. Dijo Julia nerviosa porque Ricardo la miraba. No sé si querrás ver a Nicola durante la semana. Si no, puede ser el próximo fin de semana, pero no el sábado por la noche porque no estaré. ¿No estarás? ¿A dónde vas a ir? Voy a salir. Su amiga Elizabeth la había invitado a su fiesta de cumpleaños y a Julia le apetecía mucho ir porque estaría en varios amigos. ¿A dónde? No es asunto tuyo, Ricardo. Tengo mi propia vida, ¿sabes? Aunque tú no quieras creerlo. Cancela lo que sea. Quiero llevarlas a cenar fuera las dos. Olvídalo. No voy a cambiar mis planes. Al observar la expresión de Julia, Ricardo sintió una oleada de rabia. Se sintió muy celoso y se puso tenso. ¿Por qué no? ¿Son tan importantes tus planes? Muy importantes. Voy a ver a alguien a quien no he visto hace tiempo y a quien tengo muchas ganas de ver. Sentenció a Julia pensando, tengo mi propia vida, te guste o no. He cambiado de opinión. ¿Has cambiado de opinión? ¿Sobre qué? Él miró a Nicola y luego a ella. No pensaba fingir más. Deseaba a Julia y la iba a pretender sin aprovecharse de que tenía las manos atadas. De que estaba obligada a fingir delante de Nicola. Había llegado la hora de que prevaleciera la honradez. Nicola. Dijo con dulzura, poniéndose en cuclillas para estar a su nivel. Hay algo que tengo que decirte. Ricardo. No, Julia. No más fingimiento. Ah, pero yo pensaba... Ya ha llegado el momento. ¿El momento para qué? El momento de decirte, amor mío, que al menos tres personas te quieren mucho. Tu tía Yuli, tu abuelita y... yo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que soy tu papá, hija mía. Tras un largo y tenso silencio, Nicola sonrió con timidez. ¿Mi papá? ¿De verdad? ¿Tu papá de verdad? Dijo Ricardo con una sonrisa. Yo lo sabía. ¿Tú lo sabías? ¿Que yo era tu papá? Que tú volverías a buscarme. Capítulo 7 Julia se miraba en el espejo de su dormitorio y no sabía qué pensar. Durante la semana anterior había estado trabajando su imagen con el ansia de alguien que huye del demonio. Ricardo Fabrini era el demonio y ella quien huía. Tenía que conseguir la fuerza necesaria para cambiar de vida si no quería ser víctima del torbellino de sentimientos que la atormentaban. Tenía que demostrarle de una vez por todas que no era una mujer de usar y tirar. Se negaba a ser el gorrioncillo pardo amedrentado delante del halcón que lo acosaba. Además, Ricardo ya había cumplido su propósito. Ya le había revelado a Nicola su verdadera identidad. Y Julia temía que su sobrina se retiraría gradualmente de su vida. Necesitaba hacer algo para superarlo. Necesitaba cambiar de imagen. Siempre había llevado gafas, pero el lunes había ido a la óptica y encargó unas lentillas. Luego fue a la peluquería e hizo que le cambiaran el corte del pelo y se lo tiñeran de color castaño con reflejos cobrizos. El resto de la semana lo dedicó a ir de compras. Rechazó todos los modelos clásicos y se compró ropa de diseño atrevido y llena de color. Una semana después, Julia contemplaba en el espejo el resultado. Parecía mucho más alta y con muchas más formas de las que ella pensaba que tenía. El pelo se movía de manera provocadora alrededor de la cara. Y sin las gafas, los ojos se veían grises y grandes, ligeramente sombreados con un maquillaje muy sutil. Para contemplar la función, llevaba una falda azul claro muy corta y una chaqueta entallada a juego que realzaba la esbeltez de su cuerpo. Bajo la chaqueta, un top ceñido y ligero que le pegaba como una segunda piel. Y para rematar, los zapatos eran negros de tacón, alto y muy sexy. Julia dio media vuelta y pensó que parecía otra mujer. Era lo que deseaba, para que Ricardo Fabrini comprendiera que era alguien a tener en cuenta. Que no era una mujer triste y desesperada que no podía evitar reaccionar ante su encanto, su experiencia y su gran atractivo. Era una lástima que todo se desperdiciara en una fiesta de cumpleaños de una amiga. Pero pensó que le vendría bien para practicar la técnica de sentarse con faldas minúsculas y caminar con tacones de siete centímetros. Miró el reloj. Faltaba una hora para que llegara su madre a cuidar a Nicola. Que ella estaba en la cama para que ella se lanzara al mundo. Acababa de darle un beso de buenas noches a su sobrina cuando sonó el timbre. Tendría que practicar pavonearse. Nunca lo había hecho y decidió hacerlo bajando las escaleras. Abrió la puerta con una sonrisa esperando ver la cara de sorpresa de su madre. Pero la sorpresa fue suya al ver quién estaba en la puerta con las manos en los bolsillos. ¿A qué has venido? Exclamó ella bloqueando la puerta. Ricardo sintió una punzada en el estómago. Estaba claro que ella tenía una cita. Una cita con un hombre e iba vestida para matar. Estaba sensacional. Ricardo la miró de pies a cabeza. Y cuando llegó a los ojos se encontró con una fría mirada. Te he preguntado, ¿a qué has venido? Nunca la habían mirado de esa manera tan descarada. Y se puso furiosa porque se había excitado. Pero su nueva apariencia era un arma. Y no se inmutó. He venido a cuidar de Nicola. Tengo derecho puesto que soy su padre. Y ya no tengo que fingir delante de mi hija. Eso es imposible. Mamá viene a cuidarla. Debe de estar a punto de llegar. Debería. Pero no va a venir. La telefoné para decirle que como yo estoy libre esta noche podría hacerlo yo. ¿Vas a dejarme pasar o tengo que empujarte para entrar? Julia se apartó furiosa. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a reorganizar mis planes para poder venir a controlarme? ¿Controlarte? No estoy haciendo nada de eso. Estoy ayudando. ¿Dónde está mi hija? Arriba dormida. Muy oportuno. ¿Qué quieres decir con eso? Volvió a mirarla con descaro y Julia sintió otra oleada de deseo. Quiero decir que hiciste lo correcto para que mi hija no viera a su madre suplente vestida como una fulana. Él sabía que cada una de sus palabras la estaba lastimando. Y que cada mirada la ponía furiosa. Que sufra. Pensó. Que pase su noche romántica pensando con rabia en mí. No estoy vestida como una fulana. Esa falda apenas te tapa. ¿Y dónde están tus gafas? Será un milagro si no te caes de narices con esos tacones. No te verás muy elegante delante de tu hombre si eso ocurre. Llevo lentillas. Aunque no creo que sea asunto tuyo. Claro que es asunto mío. No voy a permitir que mi hija te vea con un disfraz como el que llevas puesto. ¿Qué ejemplo le das? Se daba cuenta de que parecía un mojigato. Aunque deseaba arrancarle esa ropa tan provocativa. Solo de pensar que otro hombre la mirara, que posara la mirada sobre su pecho o sus labios, era suficiente para que se sintiera posesivamente furioso. Pienso ir vestida como me dé la gana, Ricardo. No sé yo puedo evitarlo. Esa no es la clase de ejemplo que quiero para mi hija. Julia lo miró a Tonita. ¿Desde cuándo tienes una vena tan puritana, Ricardo Fabrini? Por el aspecto de tu última novia, debe ser una vena muy reciente. Helen era mi amante y mi hija no estaba a su cuidado. Si lo hubiera estado, puedes estar segura de que no le habría permitido vestirse como una... Ni te atrevas a pronunciarlo. Y ahora me voy. Volveré dentro de unas horas. Ya sabes dónde está todo. Dio media vuelta y cuando estaba abriendo la puerta, él la agarró por el brazo, obligándola a mirarlo. De todos modos, ¿dónde vas? Exigió él mirándola a los ojos. Ojos inteligentes, heridos, que podían atrapar a un hombre. ¿Con quién rayos va a salir? Pensó, eso a ti no te importa. ¿Y si tengo necesidad de ponerme en contacto contigo? ¿Y si Nicola despierta y pregunta por ti? ¿Podría desorientarse? ¿Y si se pone enferma? Puedes llamarme al teléfono móvil. Julia fue hacia la cocina en busca de papel y lápiz. Aquí tienes el número. Él agarró el papel y continuó mirándola. Aunque no creo que lo necesites. Nicola estaba muy cansada esta noche y rara vez se despierta. Además, tú eres su padre. No creo que se asuste si se despierta y te encuentra a ti en lugar de a su abuela. ¿A qué hora piensas regresar? Si alguna mujer le hubiera preguntado eso, habría puesto el grito en el cielo. Pero a él no le importaba parecer un inquisidor. ¿Regresaré cuando regrese? En otras palabras, no me esperes despierto. ¿Podrías ver un poco de la tele? Dan una serie histórica muy buena. Te gustará porque podrás identificarte con algunos de los hombres. Son dominantes y poco razonables como tú. Con una lengua como la tuya. Estarás de regreso antes de una hora. A los hombres no les gusta que las mujeres sean sarcásticas. Querrás decir, a ti no te gusta que tus mujeres sean sarcásticas. ¿Me estás diciendo que ese hombre con el que sales sí le gusta? Ricardo soltó una carcajada burlona que molestó a Julia. Si no fuera tan poco razonable, le diría la verdad. Pensó Julia, pero sus comentarios sobre su aspecto le habían herido. Ni una sola vez le había dicho que estaba guapa y la había insultado desde el primer momento. Tendré que esperar para saberlo, ¿no crees? Pensaba que solo te interesaban los hombres sensibles. Tu buen chico va a huir de ti en menos de cinco minutos. Tengo que irme ya. Él la ignoró y se puso serio. Tenía ganas de matarla. Los hombres eran hombres y cualquier buen chico sensible podía convertirse en un lobo si le ofrecían un cebo. Y a ella se le veían todas las curvas debajo de la ropa. Y con las piernas al aire estaba indecente. Antes de que te vayas, voy a darte algo que pensar te parece. Querrás saber cómo tu hombrecito sensible se compara con la competencia. Dijo y la estiró hacia él, cubriéndole los labios con su boca. Fue un beso ardiente y brutal que hizo estremecer todas las fibras del cuerpo de Julia. Durante un instante ella correspondió, pero luego forcejeó y él la soltó dedicándole una sonrisa triunfal. Te veré pronto. Julia salió de la casa precipitadamente. ¿Cómo se las arreglaba él para hacerla sucumbir? La había desarmado en cuanto la había besado. ¿Cómo podía verse enamorado de un hombre cuya arrogancia era infinita y que podía ser implacable y encantadora a partes iguales? El amor tenía que ser algo suave, dulce y placentero, y no esa especie de torbellino que la dejaba mareada. Él tenía razón. El recuerdo de ese beso le estropeó la noche, porque no se podía concentrar en la fiesta. Apenas se enteraba de los cumplidos que le decían y del éxito que tenía entre los hombres. Llámame. La instó uno de ellos dándole un papel con su nombre y número de teléfono. Trabajo en la city y podríamos encontrarnos después del trabajo, o para comer, o puedo ir a buscarte. El tipo de hombre que Julia debería estar cultivando, con su antiguo aspecto, no la habría mirado dos veces, pero con su actual apariencia no le había quitado ojo. Tal vez había contestado ella, y el chico insistió, ¿Qué te parece la semana próxima? Dame tu número de teléfono y te llamaré para quedar. Por desgracia, a Julia todavía le quemaba la boca por el beso de un hombre que no era un buen chico. Cuando regresó a casa, las luces estaban apagadas y se sorprendió. No, tenía un dilema. Si Ricardo estaba durmiendo, tendría que despertarlo, o dejarlo dormir. Y se lo dejaba dormir, ella no podría pegar ojo pensando que él estaba bajo el mismo techo. Recorrió las habitaciones del piso inferior para ver si él estaba. Cuando llegó al cuarto de estar, que también estaba a oscuras, la voz profunda y aterciopelada de Ricardo la sobresaltó. ¡No hagas eso! ¿Que no haga qué? ¡Me asustaste! ¿Qué haces ahí sentado en la oscuridad? ¿Cómo está Nicola? Nicola ha dormido sin despertarse. ¿Qué es lo que encuentras tan divertido? ¿Por qué no compartes el chiste conmigo? Estaba pensando en esta noche. ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado estupendamente bien. ¿Qué has hecho? Ricardo se encogió de hombros y sonrió. Vi un poco de televisión. No me pareció muy buena la serie que me recomendaste. No había suficiente acción. Había una película mejor en otro canal. Ah, sí. Y me hice un sándwich. Espero que no te importe. Está bien. Él le dedicó una sonrisa arrolladora y se arrellanó aún más en la butaca, impaciente, ante el cansancio que reflejaba la cara de Julia. Esa cara que apetecía besar. ¿Así que dónde fuiste? Nada fuera de lo común. Lo que importa es la compañía. Supongo que estarás cansado. Así que si no te importa... No estoy nada cansado. Son las doce y media. No necesito dormir mucho. Me alegro por ti, pero yo sí. Pensé que podíamos charlar un ratito. ¿Charlar un ratito? ¿Sobre qué? Sobre dónde estuviste realmente esta noche, claro. Ve al grano, Ricardo. Entre la película y el sándwich, y dos vasos de vino, espero que no te importe que hayas saqueado la nevera. Tuve tiempo de llamar a tu madre. ¿Tuviste tiempo de hacer qué? De telefonear a tu madre. No podía encontrar el papel con el número de tu móvil. Y claro, necesitaba saberlo, por si fuera necesario. Tu madre fue muy amable y charlamos un rato. Al parecer, tu cita de amor con un hombre misterioso no era otra cosa que una fiesta de cumpleaños en casa de una amiga. Yo nunca dije que tenía una cita de amor con nadie. Tú llegaste a esa conclusión y... Tú me dejaste con el malentendido. La pregunta es por qué. Ya es hora de que te vayas, ¿eh? Es tarde, Ricardo, y yo estoy cansada. No tengo por qué quedarme aquí sentada contestando a tus preguntas. ¿Tienes miedo? ¿Miedo de qué? ¿De ti? No me intimidas en lo más mínimo, Ricardo. Y si fuera porque no quieres enfrentarte a la verdad, ¿por qué no traes un poco de café y hablamos de esto? No hay nada de qué hablar. Claro que lo hay. ¿Quieres que te diga mi opinión? Preferiría que no, pero supongo que eso no te detendrá. Así es. Pues mi opinión es que tú me deseas. Eso es obvio. Y no me mires como si no tuvieras ni idea de lo que estoy diciendo. Lo sabes perfectamente, pero si quieres, puedo recordarte la última noche que estuvimos juntos. En el transcurso de una semana, mejor dicho. Desde que conociste a mi última novia, has cambiado radicalmente. Eso no quiere decir que no me excitaras antes. Yo nunca te excité, Ricardo. Me utilizaste. Los hombres no funcionan así. Puedes pensar lo que quieras sobre mis motivos, pero ningún hombre puede fingir pasión. Claro que te deseaba y tú lo comprobaste. Ricardo. No tienes que sentir que estás compitiendo con Helen, ni con ninguna de las otras rubias de cabeza hueca con las que he salido en el pasado. Yo no siento eso. Ni tampoco tienes que fingir que sales con otro hombre para ponerme celoso. Eres, eres tan... Ya lo sé, lo sé. Arrogante, engreído, etcétera, etcétera. Pero he acertado, ¿verdad? Así que dime, ¿qué hacemos con esta, digamos, pasión nuestra? Julia lo miraba boquiabierta. En la fiesta había estado controlando siempre la situación. Y después de 15 minutos con ese hombre, todo se desmoronaba. ¿Sería eso amor? Lo único que tenía bien claro era que tenía que disimular y resistirse. Al margen de que él sintiera por ella pasión o deseo, estaba claro que era un hombre incapaz de entregarle el alma. Era muy generoso con su cuerpo, pero eso nunca sería suficiente para ella. No quiero hablar de nada de eso. ¿Quieres decir sobre acostarnos juntos y sobre ceder al ansia que tenemos por acariciarnos? Hablar de ello y ver cómo ella se sonrojaba, cautivada por su voz, era suficiente para que él se excitara. Ella lo miraba en silencio, sintiendo que todas las salidas estaban bloqueadas. No estaba tratando de ponerlo celoso, pensó. Solo intentaba adquirir seguridad en sí misma, demostrarle que no soy la chica sin voluntad que se entregó a él. Había cambiado de imagen porque quería cambiar el rumbo de su vida. Había ido a la cama con él, a riesgo de quedarse con el corazón hecho añicos cuando él la dejaba. Mira, exclamó él de pronto. ¿Crees que yo quiero sentirme así? Has hecho explotar una bomba en mi vida. Eres la última persona con quien debería acostarme, pero siento lo mismo que tú. Te equivocas. Solo pensé que había llegado la hora de agarrar las riendas de mi vida. Eso es todo. Haz un poco de café y me lo cuentas. Verás que soy muy bueno escuchando. Era un buen pretexto para salir de la habitación. Sentía que su cuerpo, su corazón y su cerebro estaban a punto de explotar. Desear, desear... ¿Él la deseaba? Quería dormir con ella. Hacerle el amor. Eso era todo lo que a él le importaba, pero no era suficiente. Además, como Nicola ya sabía quién era él, no tenía necesidad de quedarse. Tomaría lo que quisiera de ella y se marcharía con su hija. Apoyada sobre la encimera de la cocina, temblando, sin poder asir las dos tazas de café que había preparado, pensaba en cómo podría salir de esa situación, y no oyó cuando él se acercó. ¿Qué es esto? ¿Encontraste el número de mi móvil? Míralo. Ordenó él tirándole el papel. Era el que tenía el número de Roger. Antes no se había fijado en que tenía dibujado un corazón. ¿Dónde lo has encontrado? ¿Qué importa? Lo encontré. No tienes derecho a registrar mi bolso. Cuando sacaste las llaves, te dejaste el maldito bolso abierto. Vi que asomaba un papelito y sentí curiosidad. Ahora quiero saber quién diablos es ese tal Roger. ¿Y por qué tiene su teléfono en el bolso? No tienes derecho a interrogarme. Tengo todo el derecho. Julia pensó que esa podía ser la salida, y tenía que aprovecharla. Si él pensaba que había otro hombre, se sentiría obligado a dejarla en paz. Además, ya no había motivo para fingir una relación. Ella podía hacer lo que le apeteciera. ¿Lo conocí en la fiesta? Pensé que iba a ser una reunión pequeña, pero había mucha gente. Muchos amigos del marido de Elizabeth y Roger era uno de ellos. Es un corredor de bolsa en la city. Es un tipo interesante, y cuando me iba, me dio su número. Yo... Ricardo, deja de mirarme así. No es un delito charlar con un hombre en una fiesta, y anotar su número de teléfono. Tampoco lo es. ¿Era esa tu intención? ¿Cuándo te fuiste de casa esta tarde con tu falda corta? ¿Y tus taconazos? ¿Intentar ligar con el primer hombre que se te cruzara en tu camino? Yo no intenté ligar con él. Fue él quien intentó ligar conmigo. Y esa no era mi intención. Yo no soy el tipo de chicas que va a las fiestas a ver quién conquista. Deja que me aclare. Has cambiado tu aspecto. Ahora llevas ropa que apenas te cubre. Y además estás dispuesta a ofrecerte al primer hombre que se te acerca y te cuenta el cuento que quiere conocerte mejor. ¿Y crees que yo quiero que ese sea el ejemplo que le des a mi hija? No, de ninguna manera. Estás siendo ridículo. No. No estoy siendo ridículo, ni tampoco lo seré cuando te diga que solo hay una manera de arreglar esto. ¿Qué manera? Digamos que acabo de decirle a Nicola quién soy yo y no quiero conmocionarla, sacándola del entorno en el que es familiar tan pronto. Así que... ¿Así qué? Así que voy a mudarme aquí contigo. Capítulo 8 Ricardo miraba por las enormes ventanas de su oficina el ajetreo de las repletas calles de Londres, once pisos más abajo. Siempre había sentido un gran placer contemplando esa vista, desde su lujosa oficina alfombrada y con muebles de cuero, y pensando en todo el edificio que le pertenecía. Su familia le había rogado que regresara a Italia, pero Caroline siempre se había negado a trasladarse, lo cual le daba un excelente pretexto para no hacerlo. Siempre le había gustado mucho la vasta jungla de hormigón que era Londres, y se congratulaba de su incansable subida hacia la cima del poder. Después de la separación se había sumergido en su trabajo, y nada ni nadie, ni siquiera las rubias que albergaban la esperanza de domarlo, podían competir con su centro de atención. Suspiraba con frustración al pensar en lo mucho que había cambiado su vida en pocas semanas. Nicola era el motivo principal de ese cambio, y eso le gustaba. La paternidad era una alegría nueva en su vida, pero no era todo lo que había cambiado. Su pensamiento derivó hacia Julia y frunció el seño. Tenía poco tiempo para reunir los archivos y los discos de ordenador que llevaría a su casa. Ya había concertado para que le instalaran otra línea de teléfono, un terminal de ordenador y un fax. Cuando ella volviera del colegio, lo encontraría todo instalado. Solo de pensar en ella con su nuevo aspecto, las piernas al aire y esa atractiva mezcla de inocencia y sensualidad, haciendo entrada en la vida social de Londres, lo ponía rabioso de celos. Sin mencionar la aparición de un hombre, corredor de bolsa con manos de pulpo y dedos pegajosos. Ricardo tensó la mandíbula y comenzó a seleccionar las carpetas. A las 11 ya estaba listo para irse. Tanto su secretaria como el consejo de dirección estaban estupefactos por su decisión de trabajar desde casa. Pero con la ayuda de una buena bonificación, todos asumieron sus nuevos papeles con rapidez y eficacia. Pasó el resto del día instalándose en una de las habitaciones de trabajo y colocando su ropa en un armario. A las 4 y cuarto ya estaba listo para la llegada de Julia. Ella no sabía nada de su traslado y seguramente pensaba que había descartado la idea. El día era ideal porque Nicola estaba merindando en casa de una amiga. Así le daría tiempo para aplacar a Julia sin que la niña estuviera delante. Había conseguido la llave de la casa con la excusa de que como padre de Nicola tenía derecho a verla si era necesario. Julia se había puesto furiosa, pero se la había dado. Estaba sentado en la sala cuando yo que abría en la puerta de la calle y se dirigió hacia la entrada. La sorpresa de Julia fue tal que se le cayeron los libros que traía. ¿Necesitas ayuda? Julia estaba atónita. ¿Qué haces aquí? Ricardo se agachó y comenzó a recoger los libros del suelo. ¿Qué haces aquí? ¿Y cómo entraste? Ricardo hizo oscilar la llave frente a ella. Tengo una copia, ¿no te acuerdas? Claro que se acordaba. Le arrebató la llave y la lanzó sobre la mesa. Era para usarla en caso de emergencia. ¿Me lo prometiste? Sí, claro, lo prometí. Pero esto es una emergencia. Dijo él sonriendo. Julia no podía acostumbrarse a sus sonrisas. Siempre conseguía llegar a su corazón. Y la hacían sentirse muy débil. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la emergencia? No veo ni fuego ni una inundación. Quizás la palabra emergencia no sea exacta. Digamos que necesitaba entrar. ¿Para qué? Nicola está en casa de su amiga y no volverá hasta las seis. Lo sé. ¿Lo sabes? Esa es la razón para venir hoy. ¿Me he mudado aquí? No puedes haberlo hecho. Yo te dije que era una idea ridícula. Te dije que bajo ninguna circunstancia iba a contemplar la idea de que te mudaras aquí. Como recordarás, te dije que podías visitar a Nicola cuando quisieras, pero que no podías vivir aquí. Sí, lo dijiste. Pero de todos modos, me he mudado. ¿Quieres ver dónde he instalado mi oficina? ¿Tu oficina? ¿Tu oficina? Tú ya tienes una oficina. Está en la Siri y vas a ir a trabajar allí todos los días. Rectificación. Soy el propietario del edificio en el que está mi oficina, así que puede decirse que tengo dos. Esto es una pesadilla. Estoy soñando y en un par de minutos despertaré. No, no es un sueño, pero si quieres puedo pellizcarte. ¿Por qué lo has hecho? Ya te lo dije. Mírame. Dijo a Julia estirando los brazos para mostrarle su recatado traje. ¿Parezco una mujer inmoral que le da mal ejemplo a una niña? No era cuestión de que su aspecto fuera inmoral. Se trataba de él. Se había mudado allí, por ella. Me he instalado en uno de los cuartos de invitados. Y ahora tengo trabajo que hacer. No hemos terminado de discutir este asunto. Puede que tú no hayas terminado, pero yo sí. ¿Y dónde se supone que voy a hacer mis correcciones y preparar mis clases? No me gusta hacerlo en la cocina, porque significa que tengo que retirarlo todo para cenar. Además, ahí es donde Nicole suele dibujar. ¿Puedes compartir la mesa conmigo? Se acabó la discusión, pensó Julia mirándolo. No bastaba con la palabra autocrático para describirlo, ni la palabra imbécil era suficiente para ella, porque allí estaba mirándolo embobada. Él se había mudado sin consultarla. Estaba dándole órdenes y en lugar de estar furiosa con él, estaba emocionada. Ah, no creas que esto acaba aquí, ¿eh? Porque, por lo que a mí respecta, no acaba. Solo que ahora no tengo tiempo de decir lo que tengo que decir. Tengo que corregir estos trabajos antes de ir a buscar a Nicola. Ricardo emitió otro gruñido y la miró de reojo. Tenía docenas de mensajes en el ordenador, pero no los veía. No podía pensar teniendo a Julia tan cerca como para tocarla. Al rato, dejó de esforzarse y tomó uno de los cuadernos que ella corregía y comenzó a leer. Cuando soltó una carcajada, Julia lo miró e hizo una mueca. ¿Creía que tenías que trabajar? Tenía, pero esto es mucho más interesante. Estaba nevando fuera cuando de pronto nació el bebé. Parece muy grande, dijo la mamá. Tenía la cara verde y tres piernas, porque de hecho era un monstruo. ¿Qué le estás enseñando a esos pobres niños? ¿Te importa quitar los pies de la mesa? Siempre le digo a Nicola que la mesa no es para sentarse ni para poner los pies. ¿Hay muchos de tus alumnos que tengan pesadillas? Era una redacción sobre aventuras. Rory es muy imaginativo y tiene una fijación con los monstruos. ¿Y tú con quién tienes una fijación? Quería preguntarle él. ¿Roger, el misterioso corredor de bolsa? Ella debía de sentirse atraída por él, o si no, no habría aceptado el número de teléfono. La conocía bien. Si no le gustara, habría puesto una expresión fría y cerrada, y lo habría rechazado. Menos mal que había decidido mudarse allí. Así podría vigilarla. Asegurarse de que no llevaría a casa a ningún hombre extraño para que Nicola lo conociera. ¿Qué? Dije que si podías devolverme el cuaderno para que pueda corregirlo. Ricardo se lo alcanzó y volvió a acomodarse en la silla. ¿Qué hacemos con la cena? Ah, sí. Otra de las razones para que este arreglo no funcione es que yo no tengo tiempo ni estoy dispuesta a preparar comida para ti. ¿Los días que estés por aquí? Estaré por aquí mucho tiempo. Claro que tendré que ir a reuniones durante el día. Pero pienso trabajar desde esta casa y pasar muchas noches aquí para conocer a Nicola mejor. ¿Y para asegurarte de que no le doy mal ejemplo? Podrás comprender mis sentimientos. No voy a permitir que traigas hombres extraños a esta casa. Julia lo miró con impaciencia. ¿Cómo iba a resistir el impacto de ese hombre en su vida si tenía intención siempre de estar alrededor suyo? ¿Y qué le daba el derecho a vigilarla? Eso era un insulto. Él no confiaba en su conducta con Nicola y, sin embargo, ella había hecho un excelente papel desde que Caroline y Martín ya no estaban allí. Había sido diligente y comprensiva y había ocultado el dolor por la muerte de su hermano para aparentar ante Nicola la fortaleza que ella necesitaba. ¿Realmente creía Ricardo que un cambio de aspecto iba a cambiar su personalidad? No tengo intención de traer hombres extraños a esta casa. ¿Y qué me dices del corredor de bolsa? No es un amigo de la familia de toda la vida. Roger no es ningún hombre extraño. De hecho, tú eres mucho más extraño que él. Entonces es otro de tus hombres afeminados. ¿Por qué molestarse? Ya te cansarás de él cuando descubras lo aburrido que es. Entretanto, te prohíbo que lo traigas aquí. ¿Lo prohíbes? ¿Tú me prohíbes que traigas a un amigo a mi casa? No a un amigo, a un hombre. ¿Estás celoso? ¿Celoso yo? Nunca he estado celoso de nadie en toda mi vida. ¿Parezco el tipo de hombre que se pone celoso? ¿Lo parezco? ¿No tuviste celos de Martín? Nunca estuve celoso de tu hermano. Furioso sí. Me había robado lo que era mío, pero celoso nunca. ¿Robado lo que era tuyo? Quizás esa no es la expresión adecuada. Debiste de haberla amado muchísimo. ¿Por qué dices eso? Por tu actitud posesiva hacia ella. Por la ira que todavía sientes cuando piensas en Martín. Soy italiano. Era mi esposa. Claro que era posesivo. Nunca habría sido natural que no lo fuera. Estoy furioso con ella y con tu hermano por ocultarme la existencia de mi propia hija. Por tomar esa decisión en cuanto a amar a Caroline. Claro que la amaba. Me casé con ella. De la casualidad que soy un hombre que se toma los votos del matrimonio muy en serio. Nunca le habría propuesto casarnos si no la amara. O pensar a que la amaba. ¿No vas a preguntarme lo que quiero decir con eso? Ya te dije que tengo que corregir esos cuadernos antes de ir a buscar a Nicola. Pensaba que te sentías orgullosa de que te gustara el hombre nuevo. Nunca había hablado de su matrimonio con nadie. Julie alzó la vista. ¿Estás diciendo que de repente te has vuelto un hombre nuevo? ¿Estás intentando decir que vas a compartir la cocina, la limpieza y la plancha? Ah, eso quiere decir que ya no vas a discutir mi decisión de quedarme aquí con Nicola y contigo. Naturalmente que compartiré la cocina. En cuanto a lo demás, pienso contratar a alguien para que haga estas labores. Tan tediosas. Tal y como lo esperaba. No llevas aquí más de dos minutos y ya estás estableciendo reglas. De hecho, puede que contrate a alguien que cocine también. Estoy seguro de que Pierre no tendrá inconveniente. ¿Pierre? Mi chef. ¿Tienes un chef? Cocina para mí cuando lo necesito. Claro que le pago muy bien. Ah, claro. Una variante muy interesante del hombre nuevo. Nada de cocinar, limpiar o planchar. Solo contratar a las personas adecuadas. No estoy segura de que esa nueva versión permita que te acepten en el Club de los Hombres Nuevos. Él le sonrió y ella devolvió la sonrisa cautivada por el encanto de ese hombre. Pero no pienso permitirte que pongas las reglas. Solo estoy haciendo lo posible para que la casa funcione con suavidad. No quiero ser un estorbo. Y no pongas esa cara de santo. No funciona conmigo. No, claro que no. Contestó él bajando los ojos, feliz por su victoria. Se habría quedado aunque ella le tirara todas sus cosas a la calle. Y se aseguraría de que el corredor de bolsa no pusiera los pies en la casa. No sentía ninguna vergüenza de su intención de mantener a Julia completamente bajo su control. Porque la deseaba. Ella se había alejado de él y había aceptado el número de otro hombre. Pero aún así la deseaba y la obtendría. Llevaba a esa mujer en las venas como si fuera su sangre. Era como un reto que había que afrontar. Quería sentirla suave y entregada a él. Y que no pensara en ningún otro hombre. Quería dominar sus pensamientos y sus sueños. Prepararé algo para cenar mientras vas a buscar a Nicola. ¿Qué? No tienes por qué dudarlo, Julia. He pasado mi niñez entre grandes cocineros. Llevo la cocina en la sangre. Y eres capaz de transferir todos esos maravillosos conocimientos de tu sangre al plato, ¿cierto? Déjamelo a mí. Quédate haciendo tus correcciones y yo haré la cena. Fue un milagro que consiguiera terminar de corregir, pensó Julia mientras iba a buscar a Nicola. Aunque la había dejado sola en la habitación, ella no dejaba de pensar en él. Pero no dejaría que él se apoderara de ella. No le permitiría que le estropeara su vida social. Pensó que no llamaría a Roger, pero que si él la llamaba aceptaría una cita con tal de no quedarse en casa con Ricardo. De regreso a casa, le explicó a Nicola que su padre se había mudado a vivir con ellas, y la niña se puso muy contenta. Sería algo bueno para la relación entre ellos. Podrían dibujar juntos y, poco a poco, cimentar su relación. ¿Y entonces qué? Pensó Julia. ¿Se marcharía con la niña? Él ya no tendría necesidad de vivir en su casa ni de vigilarla. Y ella tendría que inventarse una nueva vida para llenar el vacío que Nicola dejaría en su vida. ¿Huele bien? Dijo Julia al entrar en la cocina. ¿Qué es? Una antigua receta italiana, pasada entre las generaciones. He puesto todo lo que he encontrado en la nevera y le he añadido una mezcla de hierbas y especies. Siéntate. Ella se estaba poniendo muy nerviosa y dio un sorbo de vino para disimular. Nicola está muy contenta de que te hayas mudado aquí. A mí me lo parece. Me preguntó si podía llamarme papá. Y me dijo que todas sus amigas tenían papás y que ella siempre había soñado con el suyo. Conmigo. Al menos una de ustedes está contenta. Vengan a comer. Muy ricos. Sus miradas se encontraron y él sonrió satisfecho. ¿No te había dicho que llevo la cocina en la sangre? No sabía si creerte o no. No pareces un espécimen muy domesticado. Quizá nunca he conocido a la mujer que podría domesticarme. Ni siquiera, Caroline. Me preguntaba cuándo ibas a volver a ese tema. Solo es por conversar, Ricardo. Si no quieres hablar sobre eso, no lo hagas. A mí me da igual. Caroline nunca consiguió domesticarme. Así que creo que lo intentó. Lo intentó y fracasó. Yo no estaba dispuesto a hacer ningún sacrificio. En eso consiste el éxito del matrimonio. En hacer sacrificios. Me irritaba oírla parlotear alrededor mío. Todo el tiempo. Y me resultaba difícil disimular mi irritación. Esa fue la razón de que cada vez se encerrara más en sí misma. Sí, lo hizo. Y cuanto más se encerraba en sí misma, más irritado e impaciente me ponía yo. Al final, era un círculo vicioso. No. No lo era. Tú participaste en el engaño. ¿Cómo puedes quedarte allí tranquila y darme la razón? Yo no participé en el engaño. Al parecer, ¿crees que yo vivía aquí y participaba en todas las decisiones que Caroline y Martín tomaban? Pues no. Yo vivía en un apartamento en la otra punta de la ciudad. Y aunque no estaba de acuerdo en que te ocultaran la existencia de tu hija, no podía ser gran cosa. Además, tenía mi propia vida en qué pensar. ¿No tenías ninguna opinión sobre mí? No te conocía, Ricardo. Solo sabía de ti lo que Caroline me contaba. Y estaba demasiado ocupada con mi propia vida para inmiscuirme en la vida de mi hermano. Cuando murieron, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. E hice lo que siempre pensé que debía haber hecho ellos. Decidí ponerme en contacto contigo. ¿Estás contenta de haberlo hecho? Claro que lo estoy. Nicola se merece conocerte y siempre lo ha deseado, aunque no haya tenido la oportunidad. Estoy segura de que serás un padre maravilloso. Eres amable y considerado con ella y muy cariñoso. ¿Y si dejamos a un lado a Nicola? ¿Sigues estando contenta de haberte puesto en contacto conmigo? Pues siempre es agradable conocer a gente diferente. Yo lo estoy. ¿Lo estás? Sí, lo estoy. Cuando nos conocimos, te dije que no eras mi tipo de mujer. Estaba equivocado. Claro que eres mi tipo. Te hice el amor una vez y pretendo volver a hacerlo, porque todavía te deseo. Y es por eso que tu corredor de bolsa no va a llamarte, ni tú lo vas a llamar a él. Tu cuerpo es para mi disfrute exclusivo. ¿Para tu disfrute? Lo que hicimos fue una equivocación, Ricardo. Y yo no estoy buscando un lío para pasar el rato. Entonces dime qué es lo que estás buscando. Capítulo 9 Julia la miró fijamente, clavada en la silla. Había sido un terrible error. Ella ya sabía que los dos no podían estar bajo un mismo techo, compartiendo comidas y conversando, mientras él la controlaba y llevaba a cabo su lento proceso de seducción. Era demasiado débil ante él y deseaba demasiado, mucho más de lo que él era capaz de dar, por eso no podía sucumbir a la mutua atracción y entregarse. Sentía que el cuerpo le ardía bajo la mirada intensa y anhelante de él. Deberíamos recoger la mesa. Ricardo seguía todos sus movimientos con la mirada. No he sido muy sutil, pensó, pero no podía evitarlo. Ello lo hacía comportarse como un adolescente. Él recogió el resto de la mesa y ella se refugió lavando los cacharros. Él agarró un paño y se puso a secarlos. La atmósfera era verdaderamente tensa. ¿Ya le has dicho a tu madre que me he trasladado aquí? ¿Qué? Tu madre. ¿Le has dicho que me he mudado aquí? No, no he tenido ocasión de hacerlo. ¿Cómo crees que va a reaccionar? No se me ocurrió que las madres suelen sentirse muy protectoras cuando un hombre se va a vivir con sus hijas. Eres el padre de Nicola. Es una situación poco corriente y no creo que vaya a funcionar. ¿Por qué no? Porque su voz se desvanecía al ver como él la miraba. ¿Por qué te he dicho que sigo deseándote? ¿Habrías preferido que no hubiera dicho nada? Pero lo habrías visto en mis ojos cada vez que te miro. Y vas a tener que hacer algo porque estoy aquí y no pienso marcharme. Te irás y te digo que te vayas. Esta es mi casa, por si se te había olvidado. Tu casa en la que vive mi hija. Y si no hubiera sido por ti, por tu hermano y por mi exmujer, esta situación nunca habría surgido. Te guste o no, vas a tener que aceptar parte de la responsabilidad por mi presencia aquí. No voy a tolerar que estés aquí si piensas ponerme las cosas difíciles. En otras palabras, ¿tengo que fingir que no somos más que conocidos? ¿Dos personas que accidentalmente viven bajo un mismo techo a causa de una tercera persona? Dime, ¿conversaremos con naturalidad o tengo que mantenerme estrictamente al margen de todo lo personal? ¿Podemos comportarnos con cortesía? ¿Cortesía? ¿Hicimos el amor y esperas que nos comportemos con la cortesía de dos extraños? Me gustaría que nos siguieras sacando ese tema. Me parece que deseas demasiadas cosas. Mira, estamos aquí, parados discutiendo. No quiero discutir contigo. ¿Por qué no hago un poco de café y vamos al salón y hablamos como dos adultos? ¿Quieres decir que estás dispuesto a no acosarme más? ¿Es eso lo que piensas que estoy haciendo? ¿No lo estás haciendo? Ya no te estoy acosando. No, solo gritas hasta que consigues lo que quieres. ¿Haces que parezca un niño que tiene una rabieta cuando no le dan lo que quiere? Vete y espérame en el salón mientras hago el café. Tienes mi palabra de que no te acosaré ni te levantaré la voz. ¿Trato hecho? ¿Por qué será que me fío aún menos de ti cuando eres amable, Ricardo? Porque eres muy suspicaz. Seré tan bueno como el oro. Unos minutos más tarde, Ricardo entró en la habitación con una bandeja y el servicio de café. ¿Sabías que fui camarero para ganar algo de dinero cuando estaba en la universidad? ¿No te impresiona? ¿Fuiste camarero? No me impresiona, Ricardo. Me sorprende. ¿Creías que yo no podía haber hecho algo tan vulgar como servir mesas? Pensaba que no habías tenido necesidad de hacerlo. Caroline decía que... ¿Era de familia rica? Al parecer tú y mi exmujer tuvieron muchas conversaciones sobre mí. Supongo que sentía mucha necesidad de desahogarse. Mi familia es muy rica y soy el primero en reconocerlo. Pero nunca pensé que tenía derecho a utilizar su riqueza cuando era perfectamente capaz de mantenerme a mí mismo. Hice varios trabajos mientras estaba en la universidad, incluyendo servir en un bar y trabajar en la construcción. Eso sí que era trabajo duro. Levantar sacos de cemento y pesados ladrillos. Yo también trabajé mientras estaba en la universidad, pero fue por necesidad. ¿Qué hiciste? Por las tardes trabajé de cajera en el supermercado. Era divertido. La gente era entretenida y también trabajé en alguna tienda. Así que tenemos mucho más en común de lo que quieres reconocer. Deberíamos ser capaces de compartir esta casa amigablemente. Tú sabes por qué no podemos. Yo sé por qué puede que no podamos. Es lo mismo. Está muy lejos de ser lo mismo. Si pensara que no podemos compartirla porque nuestras personalidades son incompatibles, nunca me habría mudado. Pero no lo pienso. La razón por la que puede que no podamos compartirla es porque yo soy sincero sobre lo que siento, mientras que tú te empeñas en agarrarte de una mentira. ¿Por qué insistes en reducirlo todo a escala personal? Porque aunque no quieras admitirlo, la escala personal existe entre nosotros dos. ¿Puedo parparla en el aire cuando estamos en la misma habitación? ¿Puedo sentirla incluso cuando hablamos por teléfono? ¿Por qué fingir que no es así? Nunca contestaste mi pregunta. ¿Qué pregunta? La que te hice antes. Me dijiste que no estabas buscando un lío para pasar el rato. ¿Qué buscas, Julia? ¿Amor, matrimonio y fuegos artificiales? Creía que eras inmune a ese tipo de sueños. Pensé que te habías rebelado contra los sermones de tu madre para que te asentaras. No estoy interesada en tener un lío pasajero. ¿Has tenido algún lío en el pasado, no? No eres virgen. No he tenido líos en el pasado. Haces que parezca como si hubiera llevado una vida disipada. He tenido un par de novios y eso es todo. ¿Y por qué es tan diferente esta vez? Porque estoy enamorada de ti, pensó Julia. Porque no puedo pasarlo bien contigo sin más. Ansío demasiado. Quizá me estoy haciendo mayor. No quiero perder el tiempo con alguien que no es para mí. Así que lo que no importa es la atracción física. O si me deseas, o si te deseo. Puede que te desea, Ricardo, pero no quiero lo que tienes que ofrecer. ¿Estás segura de eso? Muy segura. ¿Cómo puedes decir eso cuando no has probado todo lo que tengo que ofrecerte? Es de mentes pequeñas rechazar algo antes de haberlo probado. No creo que eso refiera a las experiencias sexuales. Tú quieres un noviazgo clásico y una boda de blanco. Pero créeme, la vida tiene mucho más que ofrecer que el matrimonio. Se acercó más a ella y con dulzura la hizo estirarse sobre el sofá. Ella miraba fijamente su cara morena y sexy. Hecho de menos tus gafas. Hay algo muy erótico en quitarle los lentes a una mujer. Lo has hecho muy a menudo en el pasado, ¿no es cierto? Nunca. Me pareció estar abierto a las experiencias nuevas. Y eso es lo que yo soy, ¿verdad? Una experiencia nueva. Ricardo le puso un dedo sobre los labios para que callara y la besó con un beso dulce y largo, dibujando sus labios y explorando su boca delicadamente con la lengua, hasta que ella comenzó a gemir. Luego la besó en el cuello, mordisqueándola e imaginándola desnuda junto a él. ¡Ah, Ricardo! ¡Shh! No hables. Comenzó a acariciarla. Eso no podía suceder. Pero en cuanto él la tocaba, estaba perdida. Le ardía el cuerpo. Quería saborear ese dulce sabor masculino que la llevaba a un torbellino de deseo. A Julia le pareció todo muy erótico. Ver cómo él se desnudaba y cómo la desnudaba a ella. Y sin pensarlo dos veces, ya estaban ahí, juntos, haciendo el amor. Rato después, Julia estaba recostada sobre él con la cabeza en su pecho y escuchaba los latidos de su corazón. Ahora dime que lo que hemos hecho ha sido una equivocación. Tú sabes que lo que ha sido no volverá a ocurrir. ¿Una excepción? ¿Como la última vez? La atracción entre nosotros es irresistible. Creo que ya es hora de que lo reconozcas. Entonces comenzó a sonar el teléfono. Déjalo que suene. Tenemos que hablar. No puedo dejarlo sonar. ¿Podría ser mamá? Puede que sea importante. Ella no quería hablar. Aún no era el momento. No sabía lo que tenía que decirle. Necesitaba tiempo. Se puso precipitadamente los vaqueros y la blusa y corrió a contestar el teléfono. Iba a colgar. ¿Quién es? ¿No reconoces mi voz? Se ve que no causé demasiado impacto sobre el sexo opuesto. Roger. He estado pensando en ti desde la fiesta, Julia. ¿Quieres salir conmigo al cine? ¿Al teatro y luego comemos algo por ahí? Roger, yo. Miró de soslayo esperando ver a Ricardo detrás de ella. Acababa de tener la experiencia más bella y más completa de toda su vida. Estaba segura de que él estaría esperando que le dijera que se rendía, que estaba dispuesta a tener un romance con él y a jugar a la familia feliz hasta que él decidiera que era hora de marcharse. Él había dicho mucho sobre el deseo y la atracción, pero ni una palabra sobre el amor y el compromiso. Se puso tensa. ¿Cuándo pensabas que saliéramos? ¿Te parece bien mañana o es demasiado pronto? No, mañana está bien. ¿Por qué no me das tu dirección? ¿Podría recogerte a las...? Creo que sería mejor si nos encontráramos en el sitio a donde vayamos. Ah, de acuerdo. Hay un excelente restaurante italiano. Italiano no. No me gusta la cocina italiana. Entonces uno francés. Francés estará bien. ¿Cómo se llama y cómo se va? Roger le dio los detalles. Te esperaré a las 7 y 45. ¿Te parece bien? Estupendo. Te veré mañana. Julia regresó despacio hacia la sala. ¿Una llamada importante? Ella se encogió de hombros. Me voy a dormir. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. No hay un nosotros, Ricardo. Sí, nos sentimos mutuamente atraídos, pero nada más. No estoy dispuesta a tener una aventura. ¿Has tenido tiempo de decirlo? ¿Mientras hablabas por teléfono? Sí, así es. ¿Por qué no dejas de rondar la puerta y entras en la sala? Su orgullo estaba herido. Ella lo había rechazado dos veces. Ni una más. No insistiría más. Había muchas más mujeres. Julia lo miró dudando y él le dijo con frialdad. Olvida lo que he dicho. Ya he captado el mensaje. Julia, vete a la cama y actuemos como dos seres adultos. Y finjamos que nunca ha ocurrido nada. Será lo mejor, pensó Julia, cuando se dirigía a su dormitorio. Pero, ¿por qué se sentía tan vacía? Al día siguiente tenía una cita. Saldría con un buen chico, un hombre predecible que no cambiaba de humor continuamente. Y si Roger no era el hombre de su vida, habría otros hasta que encontrara el definitivo. A la mañana siguiente despertó a la hora de costumbre. Ricardo ya se había marchado al trabajo. A la hora de almuerzo seguía sintiéndose vacía por dentro y lo llamó a la oficina. Se sorprendió de que le pasaran la comunicación. Solo quiero saber si estarás en casa esta noche. ¿Por qué? Porque voy a salir y quiero saber si tengo que pedirle a mamá que venga a cuidar a Nicola. Así me quedaré en casa. ¿A qué hora te marchas? Alrededor de las siete. Ya habré vuelto para entonces. Ese había sido el final de la conversación. Ella había pedido cortesía y eso era lo que había recibido. El tono de Ricardo había sido cortés y Julia sabía que su comportamiento también lo sería. Pasó el resto del día en la escuela dando sus clases como un automata. Recogió a Nicola y en lugar de ir directamente a casa fueron al centro comercial. Nicola no dejó de parlotear, haciendo preguntas sobre su padre. La casa estaba a oscuras cuando llegaron un poco antes de las seis. Julia se sintió aliviada al ver que él no estaba aún. Bañó a Nicola y comenzó a vestirse, sintiéndose como si la llevaran al matadero en lugar de estar ilusionada por tener una cita con un chico atractivo, agradable y buen partido. En cuanto llegaran las vacaciones, Nicola iría a Italia con su padre a conocer a la familia a la que pertenecía, pero ella no sentiría el vacío porque estaría ocupada saliendo continuamente. Escogió un vestido de lana ceñido pero discreto, se puso los zapatos de tacón y se miró al espejo. Tenía buen aspecto, elegante y más que sexy. ¿Dónde vas? Solo voy a cenar, cariño. ¿Con quién? Con un amigo. ¿A qué amigo? A papá Noel. La respuesta hizo que la niña se emocionara y Julia sonrió. Se oyó la puerta y entró Ricardo. Sus miradas se cruzaron pero Julia consiguió mantener la sonrisa. Nicola ya cenó. Y yo volveré más tarde. ¿A dónde vas? Aquí tienes el número. Del teléfono y de mi móvil. Le pasó un pedazo de papel y abrió la puerta. En su interior esperaba que él la detuviera y sintió dolor ante su indiferencia. Pásatelo bien. Dijo él con indiferencia y le dio la mano a su hija. Julia los vio dirigirse a la cocina y cuando la niña se volvió para decirle adiós, ella sintió que ese era el último adiós. Capítulo 10 El restaurante francés estaba cerca de King's Road y parecía una residencia privada. Resumbaba buen gusto. Nada ostentoso ni llamativo. Un sitio muy selecto. Ricardo se detuvo fuera unos minutos para que el aire frío lo refrescara. No había ido allí premeditadamente. Había visto a Julia salir de casa y se había contenido. Había estado indiferente, como si no le importara nada y dónde y con quién se fuera. Después de acostar a Nicola, había pasado una hora intentando revisar sus carpetas. ¿A quién le intentaba engañar? Bajó los cuatro escalones de la entrada y abrió la puerta del restaurante. Un camarero lo saludó, miró a su alrededor, hasta que encontró su objetivo. Julia estaba sentada en una mesa del rincón, con la cara apoyada en una mano y mirando al hombre que charlaba animadamente con ella. ¿Tiene reserva, señor? No. Dijo Ricardo sin mirarlo. Entonces me temo que voy a reunirme con ellos dos. Dijo señalando a Julia y a su acompañante. No dijeron que habría una tercera persona. Se lo digo yo ahora. Me temo... El pobre camarero se quedó con la palabra en la boca. Ricardo ya había llegado a la mesa y apoyaba las manos sobre ella. Julia alzó la vista. ¡Ricardo! Señor, debo pedirle que se marche inmediatamente. Eso no es muy correcto. Tráigame una silla. Ordenó Ricardo al camarero. ¿Qué estás haciendo aquí? Roger, este es Ricardo. Se quedó cuidando a Nicola. No habrás dejado a Nicola sola en casa, ¿verdad? Tu madre está sola con ella. Se volvió hacia Roger y le sonrió amenazadamente. ¿Por qué no te vas, muchacho? Yo tomo las riendas. ¿Qué es lo que pasa, Julia? Pregunto a Roger confundido. Ricardo, por favor. ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, ¿qué diablos está haciendo aquí, Julia? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué no se lo dices, Julia, cariño? Esto no puede ser. Camarero, este hombre nos está molestando, por favor. Haga que lo echen. Si quieres que me echen, Roger, sugiero que lo intentes tú mismo. No me mezclo con basura. Entonces, ¿por qué no te vas y cierras el pico? Ricardo, ya basta. Estás haciendo una escena y avergonzando a todo el mundo. Él no contestó. Se sentó en la silla y se recostó sin dejar de mirar a Roger. Camarero, un whisky. Este hombre no se sienta con nosotros. Exclamó Roger. Julia. Ricardo la miró con satisfacción cuando ella vaciló al oírlo. Tu cita ha terminado. Le dijo a Roger y Julia enrojeció al ver que ambos hombres la miraban. Era el momento de tener firmeza y despedir a Ricardo, pero no tenía fuerzas para hacerlo y tampoco podía escoger a Roger. Roger, tal vez deberías marcharte. Lo siento mucho, pero si no te vas, probablemente acaben echándonos. Pero, pero ya has oído a la señorita. Vete. Ya le habían llevado el whisky y dio un sorbo ignorando al desvalido Roger que se había puesto en pie. No esperes que vuelva a llamarte. Dijo Roger dirigiéndose a Julia. Ella le sonrió tibiamente y luego se inclinó hacia Ricardo y le dijo en voz baja pero furiosa. ¿Cómo se te ocurre venir a entrometerte? ¿Cómo te atreves a interrumpir mi cita? ¿Has cenado? Sí. No. Solo hemos comido dos entrantes. Esperábamos disfrutar de nuestro plato principal cuando tú entraste como un ciclón. Bien, en tal caso salgamos de aquí y vayamos a un sitio menos sofocante. No voy a ir a ninguna parte contigo. Claro que vendrás. ¿Por qué tú lo dices? Porque quieres hacerlo. Puso los billetes encima de la mesa y llamó al camarero. Julia estaba atónita ante su arrogancia. Esto será suficiente para cubrir el coste de la cena y una propina muy generosa. Le pido disculpas. Comenzó de ser Julia pero él la tenía agarrada del brazo y la conducía hacia la puerta ante la mirada interesada de los demás comensales. Tú, tú eres un troglodita. Le reprochó cuando estuvieron en la calle. Prefiero ser un troglodita que un pelele. No vi que tu caballero andante saliera a rescatarte. ¿A dónde vamos? A mi apartamento. De ninguna manera voy a ir a tu apartamento, Ricardo. Sí, claro que vendrás. Tendremos que hablar. Ya hemos hablado. ¿Para qué iban a hablar de nuevo sobre el mismo tema? No, no hemos hablado. Al menos yo no lo he hecho. Había algo vacilante en su voz que hizo que ella se estremeciera. Volvió los ojos hacia él, pero él no la estaba mirando. No voy a tocarte, Julia. Solo quiero hablar contigo. Ella lo siguió docilmente al interior. Era un apartamento decorado al estilo minimalista de un soltero. Un soltero suficientemente rico para tener lo mejor de lo mejor. Bueno, ahora que ya me has traído aquí dentro, ¿de qué quieres hablarme? Ella no se atrevía a acercarse y se quedó parada en medio del salón. Él le sirvió un whisky y le ofreció una bebida que ella rechazó. Se sentó en el sofá. No había estado tan nervioso desde los exámenes de la universidad y, desde luego, no con una mujer. Su respiración era entrecortada y difícil. Julia se acercó al sofá y se sentó junto a él. ¿Qué te pasa? ¿Por qué viniste al restaurante, Ricardo? ¿Qué es lo que tienes que decirme? Ricardo la miró por fin, sus ojos negros desprovistos de confianza. Fui al restaurante porque tenía que ir. No tenía otra alternativa. Me dije que tenías derecho a verte con quien querías verte. Que eras libre de hacer lo que quieras. Pero me di cuenta de que no quiero que seas libre. No quiero que te vayas ni hables con otros hombres, ni que pienses en ellos. Estaba sentado delante de mis papeles de trabajo y podía verte con ese otro hombre riendo y charlando, yendo a su casa, haciendo el amor. Fui porque me estaban devorando los celos. Julia sintió que se derretía. Si eso era una artimaña, estaba funcionando. Nunca podría estar sin ese hombre y tenerlo, aunque fuera por poco tiempo. En ese momento, valía la pena sufrir el dolor de corazón que seguiría después. Ella le puso suavemente la mano sobre el muslo, y él se la cubrió con la suya. Ricardo, me rindo. Sé que tú me deseas, y yo te deseo a ti. Me rindo. Seré tu pequeña aventura. Eso no es suficiente. No quiero solo tu cuerpo. Traté de engañarme a mí mismo diciendo que esto era todo. Pero también quiero tu alma. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que te amo. ¿Me amas? Te amo. No sé cómo ni cuándo sucedió, pero pasaste de ser la causa de mi rabia. A despertar más sentimientos de los que jamás pensé que podría tener. Me dije que solo era lujuria, algo que yo sabía controlar, y que no afectaba el corazón. Pensaba que un matrimonio fallido me había vacunado contra el amor, hasta que me di cuenta de que lo que había sentido por Caroline no era amor. Me había enamorado de la idea de una mujer perfecta, pero la realidad. Era que Caroline me dejaba frío. Incluso antes de que yo reconociera que mi matrimonio estaba muerto, me aferré a ella por orgullo. Pero ahora me doy cuenta de que lo mejor que pudo hacer fue encontrar a otro hombre que pudiera... ...de volver la confianza en la naturaleza humana. Luego intenté convencerme a mí mismo de que el amor no existía. Decidí que te seduciría como castigo por soltar una bomba en mi vida. Y cuando eso no funcionó, me dije que lo hacía porque eras como un reto para mí. Pero no lo eras. Te deseaba porque sin saberlo en algún momento me enamoré de ti. Oh, Ricardo. Susurró ella con voz temblorosa. Se inclinó y lo besó tiernamente en la boca. ¿Lo dices en serio? ¿Todo lo que dices es verdad? Cada palabra. ¿No podía comprender por qué te sentías atraído hacia mí cuando todas tus novias tenían el aspecto de Helen Scott? Porque el amor es más profundo que el aspecto. Tú no eres solo una mujer hermosa por fuera. Amor mío, también eres hermosa por dentro. ¿Por qué crees que cuando estaba a tu lado no podía dejar de mirarte? Y cuando no estaba contigo, no podía dejar de pensar en ti. Hiciste que todos los sentimientos que he tenido en mi vida no fueran ni la sombra de lo que siento por ti. Ya sé que dudas de mí, pero... No tengo dudas. No tienes ni idea de lo mucho que deseaba que me dijeras lo que acabas de decirme. Me enamoré de ti y quedé fulminada. Cuando no hacías otra cosa que decirme lo que yo sentía, tuve que huir porque deseaba mucho más de ti. ¿Y por eso aceptaste la cita con el pelele ese? Roger no es ningún pelele. Aunque es cierto que mi atención se desviaba bastante cuando estábamos sentados ante aquella mesa. Se desviaba hacia mí, querías decir. Julia se acercó aún más y se acurrucó junto a su cuerpo. Él suspiró. Sigue así. Nuestra pequeña charla se va a terminar por esta noche. Dijo inclinándose con ansia para besarla. Muy bien. Ella comenzó a desabrocharle la camisa y acariciarle el fuerte, musculoso pecho. Siempre y cuando luego continuemos hablando. Luego. Y mañana y pasado mañana. Y así hasta la eternidad. Epílogo. ¿Parece ser que tú eres la mujer para mí? Dijo Ricardo pasando el brazo por encima de los hombros de Julia, mientras estaban sentados en el columpio de la terraza, mirando las estrellas y escuchando el rumor de las olas que salpicaban la playa. Al parecer, necesito una mujer para mantenerme en vilo. Dio un sorbo de su cerveza y se giró a mordisquear el cuello de la mujer que adoraba. Y yo pensaba que solo tu hija podía conseguirlo. Esa hija mía puede mantener en vilo a cualquiera. No necesito decirte que mi familia la adora. Es la primera nieta después de cuatro hijos. Van a mimarla demasiado. Llevaban en Italia dos semanas y Julia había conocido a casi toda la familia de Ricardo. Era una familia tan vibrante y tan unida como él había prometido. Julia había temido que su madre se sintiera fuera de lugar, pero no fue así y se sentía muy a gusto con todos. ¿Y qué pasa con el próximo hijo? Julia se dio unos golpecitos sobre el vientre que apenas empezaba a abultarse con el hijo que habían concebido cuando la palabra amor aún no se podía pronunciar y la pasión había hecho que no tomaran ninguna precaución. Un hijo. Voy a necesitar toda la ayuda posible para contrarrestar mis mujeres. Puso la mano sobre el vientre de Julia y comenzó a acariciarla con movimientos lentos y circulares hasta que el cuerpo de ella perdió fuerza y comenzó a gemir. Me niego a hacer el amor aquí fuera. Puede que Nicola esté completamente adormida, pero las madres suelen oír los más leves ruidos y a mamá le daría un ataque al corazón si saliera y no se encontrara. ¿Infraganti? Tu madre desaparecería discretamente con una sonrisa en la boca. Ya sabes que piensa que no puedo hacer nada mal. Pobre ilusa, pero ahí está la playa y hace una noche muy cálida. Eres una mujer perversa. Amor mío, ¿tú me enseñaste todo lo que sé? Alguien está buscando algo que podría acabar con el mundo. Alguien intenta huir de su destino. Alguien descubre lo que es imposible. Hola, soy Maris Bell, narradora de Mundo Audiolibro y Sonor Romance. Pero también soy escritora y quiero invitarte a leer mi libro Cherry y Erime, una historia que te llevará a otra dimensión. Romance, aventura y un oscuro misterio que cambiará la vida de Cherry para siempre, tras la llegada de Erime. Cherry y Erime, disponible ya en Amazon. Puedes encontrar el link en nuestra descripción. Recuerda suscribirte al canal. Es completamente gratis. Y si te ha gustado esta novela, no olvides darle un like, compartirlo en tus redes sociales y dejarnos tus comentarios para saber qué otras novelas te gustaría escuchar. Además, aquí en tu pantalla tienes algunas sugerencias de novelas que te podrían gustar. Ahora sí, nos despedimos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!